Luego me escuchan mis hijos hablar, dicen, ya está hablando mi papá, que están burlándose de mí, chucho, defiéndome, defiéndome, defiéndome de esos, de esos cuantos que se empiezan a burlar de mí, ya mi papá está hablando de, del año de 1900. Soy el padre de más de veinte, las mujeres me persiguen, porque yo soy muy ardiente, soy padre de más de veinte, no se les vaya a olvidar. Y en esos veinte se encuentran, el perro, el rayo y solar, Ringo Mendoza y Atlantis, y otros que andan por ahí. ¿Qué tal amigas y amigos? Les da los amigos Jesús Reyes González Máscara, año dos mil, el macho del lago, el padre de más de veinte, ahora con un figurón de los más grandes de la lucha libre, dos caras, ¿cómo es, querido Junior? La verdad que estamos muy emocionados, como le comentaba, hace unos días yo estaba súper emocionado porque es uno de mis grandes ídolos, y aparte la afición ha estado preguntando qué ha pasado con dos caras, ahorita atrás de cámara nos dice que ya tiene Instagram, tiene Facebook, y la verdad es que estamos muy felices de que esté con nosotros, y pues empezar la entrevista, ¿dónde nace dos caras? Pues antes que nada, quiero mandar un saludo a todos ustedes, aficionados a la lucha libre, que nos siguen a todos los luchadores, y principalmente al canal de YouTube, y que es mi amigo Máscaraño 2000, y su Junior, Máscaraño 1000 Junior, el cual les agradezco que me hagan esta entrevista, que me den el espacio para poderme yo comunicar con todos sus aficionados, y pues hace un gusto a tu pregunta que tú estás haciendo de mis inicios como luchador profesional, pues lo único que te puedo decir es que cuando ya traes la ilusión desde niño, porque es algo que desde niño lo traes, eso te nace por el rumbo, por el barrio, porque yo nací en San Luis Potosí, en un barrio, el barrio de Santiago, un barrio popular, donde salen los luchadores y los boxeadores, donde te andas peleando en la calle, donde pasan todas esas cosas que te hacen crecer, como persona, como ser humano, y allá en San Luis Potosí, existía la arena San Luis, que estaba a una cuadra y media de mi casa, de la casa de mis padres, y estaba también una taberna en la arena Coliseo, que posiblemente hayas luchado ahí, que estaba en Pedro Moreno, también a dos cuadras de mi casa, en la casa de mis padres, y la palomilla de esa época, este, de niño, tenía nueve, diez, doce años, y este, nos juntábamos a echar la canica, el trompo, el yo-yo, a jugar con los juegos que antes se utilizaban, ¿verdad?, pues quién no utilizó el yo-yo, jugar con las cuirias, ¿no?, con las canicas, este, jugar con el trompo, y ponerle hasta el trompo, ponerle un tornillo ahí grandote, para, a la hora que le dabas al otro trompo, no lo partías en la mitad, entonces, pues éramos la palomilla que nos juntábamos, y, 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 y luego pasaban los, los, las, los anuncios de, de carritos que iban anunciando la lucha, de esa arena San Luis y de la Coliseo, y, y en la Coliseo, en la arena San Luis era los domingos, a las cinco de la tarde, entonces, era donde íbamos, con mis compañeros, y ahí veíamos a, a, no a luchadores, eh, de, a nivel nacional, porque ahí era como de luchadores locales, pero sí venían, y iban luchadores que sabíamos que eran de León, de Aguascalientes, la mayor parte de los San Luis, y esas arenas, a mí, pues, se llenaba, y nosotros chamaquillos, y, pues, no, nos encantaba ver la lucha libre, ¿no?, entonces, ya nace uno con esa idea, ya la traes en la mente, y salíamos de, de la, de la arena como a las siete, siete y media, y salíamos saltando patadas voladoras, agarrando candados, sintiéndonos luchadores, ¿no?, y, este, y, 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 pues, naces con esa, con esa, con esa idea, y, y, y cuando, yo creo que cuando la llevas a cabo, como cuando una niña quiere ser actriz, y, y sueña con ser actriz, y a alguien que, en un niño que quiere ser futbolista, y sueña con jugar en algún equipo profesional, de primera división, y, y sueña con todo eso, y vivir con todo eso, y lo logra, pues, es una satisfacción muy grande, que, en mi caso, yo considero que, desde niño, adolescente, que mis hermanos fueron muchachos profesionales, yo ya, yo ya traía la lucha libre, adentro de mi cabeza, porque era lo que yo quería hacer. Oye, y dos caras antes, bueno, tú haces eso, de, 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 que estarías de la, de, que lo darás de candado, ¿era con tus hermanos, o con tus amigos? Con mis amigos, con mis hermanos, sí, con mis hermanos, no, mis hermanos, ya no hay, por ejemplo, el Mille, él ya, es, diez años mayor que yo, entonces, él, él ya estaba en la Ciudad de México, él andaba, este, haciendo, eh, competencias de, de fisicoculturismo, porque él ganó muchas competencias de fisicoculturismo, y también fue competidor del Centro Olímpico Mexicano, representando a México como luchador olímpico, eh, en la época del sesenta y siete, sesenta y ocho, por ahí así, y, este... Tú era con mis amigos. Era con mis amigos, entonces, entre la palomilla, por eso dije, la palomilla que nos juntábamos en esa época, pues éramos, y ya teníamos esa, esa mentalidad, esa, pues esas ganas de ser lo que, lo que anhelábamos, como te vuelvo a repetir, aquella niña que siente que, que puede ser, quiere ser modelo, y sueña con eso, y logra su sueño, pues está en parte de satisfección consigo mismo, por haber logrado algo que lograste en la vida, ¿no? En mi caso fue algo así parecido, también yo también soñaba con eso. Yo ni idea tenía que ir a hacer dos caras, ni para nada, tenía doce años, once años, ¿no? Entonces, pero, pero la, la, la verdad es que, pues yo hice lo que quise hacer en mi vida, lo que soñé, ese lo logré. Como, te vuelvo a repetir, como un niño que, que le gusta el fútbol y que quiere, y sueña con, con ir a jugar en un equipo de los famosos, no solamente a nivel nacional, sino internacional, y sueña con eso y lo logra, pues lograste, es una, un gran sueño en tu vida, ¿no? Entonces, si tienes el talento, y si tienes el talento que también es básico para, para desarrollarte, para crecer, pues se te abren muchas puertas, ¿no? O sea que no influyó, no influyó tanto el hecho de que tu hermano ya estaba luchando con mil más, sino tú querías desde chiquito, te gustó la lucha libre y tú querías luchar. Ese era mi sueño, desde niño, y, y este, cuando yo tenía casi que 16 años, más o menos 15, 14, 15 años, 16, si no mal recuerdo, este, yo compraba la revista Lucha Libre, y este, y veo la revista en una ocasión de esas que salían, en esa época, y veo el físico de mi hermano por el mascarado, y yo decía, este es mi hermano, este es mi hermano, no, 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 no. Es una de las ilusiones De los recuerdos que yo tengo En la que veía, porque veía a su esposa La conocía bien en sus manos Y su manera de pararse Aunque estaba enmascarado, decía yo Y en ese entonces se hacía una gira Este, pues Es un A lo mejor es a extendernos demasiado Porque En esa gira De esa época Cuando mi hermano empieza a salir A las semanas, tres, cuatro, cinco semanas Este, veo que En murales que se utilizaban En carritos de sonidos Anunciando al mil máscaras Y yo decía, no hombre Y llega el día que se va a presentar Y el mil máscaras, y yo estaba viendo en mi casa A ver si era mi mamá A ver si venía y a ver si venía Y no, y pues se hicieron las tres Las cuatro, las cinco de la tarde Bueno, pues no, nunca aparecía Este cuarto, bueno, como a las siete De la noche que llega mi hermano Sin equipo y sin nada, llegó a saludar A mis papás, porque siempre Pues en la educación como hijos Que siempre recibimos Siempre ver a la familia Y estar todos juntos Y llega y dije, no, pues entonces Sí, pero no decía nada Sí, no decía nada Muy hermético Y hasta la fecha sigue siendo Muy hermético No decía nada Y ya después, este Me acuerdo que Se salió como a las ocho y media Pasaron por él Y se lo llevaron a la arena Y ya, este Yo le pregunté Me pregunté a mi papá Dice, no, pues es que tu Tu hermano ¿Quién no es luchador? No sé quién Haciendo en esas cosas Porque va a luchar al ratito Ahí en la arena coliseo Dice, ah, pues entonces Si es el mil Sí, pues entonces fue Y es una verdad Porque eres niño Entonces sientes una gran emoción Porque pues es algo De la familia Y que Y que este Que te inspira todo eso No, ya pues Porque siguieron yendo Cada semana Porque antes también Todos los luchadores De esa oficina Para la que trabajaban O sea, los señores de la lucha libre En todo México Entonces se hacían giras Hacían giras Y en la que era Pues no sé de dónde Creo que tenían de Tampico Y luego San León Y luego San Luis Y luego que iban para Las Calientes Y luego que sí iban para Tampico Y así, ¿no? Y andaban viajando Todos los luchadores En dos camionetas Una de rudos Y una de limpios O a veces nada más Una para todos Pero bueno Era la manera Que se utilizaba Llega mi carnal Y llegaba Y yo le lavaba las máscaras Y le lavaba los equipos Y le quitaba las botas Porque también era algo Algo bien especial ¿No? Antes Antes No existían el tipo de De piel acharolada Con lo que ahora Nomás la limpias Con un trapo Y ya quedan Le pones Entonces ahí No Antes todos los luchadores Traían sus pinturitas Y pintaban sus botas Y incluso las máscaras Porque eran Fiel, piel, piel No había piel De esta tipo De piel acharolada Igual Pues le traías tu pinturita Y le pintabas ahí El raspón Lo que tenía A lo mejor tú te acuerdas De eso también Y este Me tocaba la atención Y ya le Y yo ya le Este Yo le lloraba Llegaba A ver Llegaba las máscaras No Emocionadísimo A mi hermano Las máscaras Entonces eso Me inspiró más También ¿Verdad? Aunque a veces Dices tú Pues como puede ser bueno Puede ser malo ¿Verdad? Porque Pues a veces Que tú sales Pues Que tienes que superar Y esa barrera Transportarla Y brincarla Pues a veces No es fácil también Como puede ser Puntos a favor Pueden ser puntos en contra Exacto Y este Pero en fin Este Llega el momento En que Yo cumplo 17 años Me acuerdo perfectamente bien Yo En la Universidad Autónoma Yo también En la primaria En la escuela Mariano Jiménez Luego Me voy a la secundaria Y me voy a la secundaria Nocturna De la universidad Porque había Había secundaria Nocturna En la universidad Y él Por la universidad Pues ya no quería Seguir estudiando Y a fuerza Me metieron A hacer la secundaria ¿Ves? Mi hermano Uno de mis hermanos mayores También Que es ingeniero Que siempre Este Me regañaba Siempre Porque andaba en la calle Y me Me va agujando La canica Y todo Lo sucio Y yo La bolsa Llenas de canicas Y el trompo Por acá Y el yo Por este lado El yo Sí, sí, sí Es de aquí Sí, sí, sí Lo verdad que Este Termino la La secundaria Ahí en la En la universidad Y luego sigo A la preparatoria Ahí mismo En la universidad Ya tenía 15 años En la preparatoria Y recuerdo Que allí En San Luis Potosí Se creó En el pentatón Deportivo Militar Universitario Y empezaron A dar clases De lucha olímpica Un maestro Que fue seleccionado Olímpico Le decían El cartero Esparza No recuerdo el nombre Pero así le decían Porque su vicio Era del cartero Pero fue seleccionado Nacional Estuvo en México Regresa a San Luis Y crean El pentatón Deportivo Militar Universitario Y él Empieza a dar clases De lucha De greco Y de olímpica De estilo libre De los dos estilos Y este Yo entro en greco Con él Y estoy todos Esos dos años Porque eran dos años Nada más De preparatoria Este Entrenando en lucha olímpica Con el cartero Represento yo A la A la universidad En juegos estatales No presumo Pero así Feliz ganador Tengo mis medallas Todavía hay Que ayudas con servo Y este Y de ahí Fueron mis inicios Para empezar a aprender Y ser luchador profesional Tener una escuela Como luchador Amateur Era muy importante Para Pues es lo que decía Para saberte defender Para saberte cuidar Y este Y ese fue mi primer maestro No de lucha libre profesional Pero si de lucha De las bases De las bases Que debes de tener Como luchador Profesional Como luchador Profesional Tienes que Tener bases De luchador Amateur Y saber Como agarrar Como derribar Como tirar Cualquier Llave Que te puedas Y cuando logras Tú combinar La lucha olímpica Con algo de Con algo de profesional Pues pueden ser Muchas cosas En las cuales Tú puedes crecer Solito Sin que tú Estés copiando A otro luchador Sí De hecho Es algo Que se nota Mucho En su estilo De lucha Que Metía mucho Lo olímpico Y muy estético De hecho En todos Los castigos Que llegaba A meter Le digo En lo personal Yo como aficionado Quitándome el personaje Y todo A mí Me impactaba mucho Y cuando llegaba A la escuela De nuestro Día Mira Ahí vi este video Y uno se emociona Como usted dice Cuando lo tienes En tu pensamiento Y en el corazón Pues es muy difícil Que andes viendo Otra cosa Y estaba ahí Mirando Mirando Sus luchas Y lucha De las hermanas Dinamita Es algo Muy impresionante Y Y padre Saber que Usted estuvo Dos años Usted dice Que no le gusta Presumir Pero creo que No es presumir Sino que la gente Hay mucha gente Que yo creo Que en este momento Desconocía Que usted estuvo Entrenando dos años Y que usted Amaba desde chiquito La lucha libre Creo que es muy importante Eso No y además Este Pues era una Combinación De No solamente De lucha libre Perdón De lucha olímpica También en esa En esa misma época Este En base Que yo traigo Herencia De mis hermanos Que también fueron Fisicoculturistas También en esa misma época Estuve haciendo Fisicoculturistas Estuve entrenando Fisicoculturismo Para ser Fisicoculturista Y este Y gané Empecé a ganar Competencias De fisicoculturismo No solamente Como licenciador Profesional Porque Yo escuchaba A mis hermanos Principalmente A mí ¿Tú eres el más chico? Yo soy el más chico De los tres Y este Tengo muchos hermanos De toda la familia No tengo dos hermanos Más chicas que yo Pero de todos los hombres Soy Porque fuimos Una familia Fuimos la mamá Pobrecita de mi jefa Fuimos catorce Nada más Pero mi jefita hermosa A todos Nos atendía Perfectamente bien Y mi jefe Un ejemplo Increíble Porque pues Númerito hacia Dios Mi jefe Él era ingeniero Metalurgista Trabajaba en una compañía Minera Ahí en San Luis Y este Y pues Mi jefe Pues no fumaba Mi jefe Pues tampoco tomaba Era Muy metódico En su vida Este Entonces Pues como es posible Que tú Fueras Y te sentaras Y te echaras Una cervecita Con tu jefe Pero nunca Te lloría Cascorrol Y me tomas las hermanas Y bueno Prendía un cigarrito Y luego Como en la familia De todos esos Catorce hermanos Que te digo Este Pues todos Fueras Atletas Deportistas Fueras 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 Luchadores Levantadores De pesa Boxeadores Este Una de mis hermanas Que campeona nacional De tiro al arco En sus inicios Hace muchos años Entonces traía Un ejemplo Mi hermano También fue ciclista El que me regañaba Por cierto Este Fue ciclista Y este Y el siempre Así me tomaba Se paraba Temprano Y este Y decían De ellos Yo los escuchaba Yo era más chico Escuchaba Siguiendo ese ejemplo Que para una competencia Que tenía que ir Tenía que cuidarse Dormir temprano De comer bien Irse a entrenar Y pues todo eso Se te va quedando En tu mente En persona Como ser humano Tu relación Con el psicodélico Con mi más Que no había mucha comunicación Era mucha diferencia De edad Si eran 10 años O sea que Pues tienes que pedir permiso Tienes que tocar la puerta Y pedir permiso Para aceptarte Para comer Las gracias Porque te estás comiendo Si te puedes parar Pues tienes que pedir permiso Para hacer Todo ese tipo De ocasión formativa Que se recibe En casa Con los padres Anteriormente No sé ahora Pero anteriormente Así era Pues todo eso Te ayuda En la vida Todo eso te ayuda En la vida Porque es lo que Te abre puertas Porque lo que decía Mi jefe Mi jefe sabiamente decía Los estudios Los vas a agarrar En la universidad En la escuela Ahí vas a agarrar La educación De conocimiento Va a ser en la universidad En la escuela Pero es como decir La educación La formación Va a ser aquí En tu casa En que tú Andes en tu casa Cuando tú llegues A cualquier parte Llegues Tocas Empujas Y abres la puerta Y ya llegas Viendo a todo el mundo Y a todo el mundo Y te mire Cuando llegas así Olvídate Tienes que llegar A tocar la puerta Para que se te abra la puerta Y pedir permiso Y darles gracias Todo ese tipo de educación No solamente En los vecinos En tu casa En ningún otro lado Y así es como Se te van a abrir puertas Y todo Y aparte de eso Si sabes Que traes conocimientos Pues vas a tener Más oportunidades De desarrollarte De crecer Y poder ser Alguien En cualquier trabajo Que te presentes Sea cual sea En el deporte En cualquier tipo De trabajo laboral Que tengas Entonces eran Muchos ejemplos Y escuchar Siete padres Escuchar a los hermanos mayores Y pues que lo cuidaban Y pues que lo cuidaban a uno Y pues esa es Parte de la formación Que yo tuve Más o menos Desde niño En las cuales De cualquier forma Pues a mi me sirvió Incluso pues a mi también Igual cuando Mis hijos Que ustedes Que te conoces Más cariño Tú mi junior Igual les dije Aquí a veces llegan A mi negocio Aquí tiene que ser Así, así, así Así Nada de que lleve Yo me siento Como Juan Cabanet Y que lo veo acá Porque yo fui olímpico Porque fui campeón De artes marciales Y que no, no, no Aquí tiene que respetar Primero Aquí hay jerarquías Tiene que rellegar Y respetar A mis compañeros Señor más cariño De mi Señor baño De Jalisco Señor Este Pirata Morgan Hablarles de usted Nada que no voy a Totear aquí Hay jerarquías Y que tiene que respetar Posiblemente A ti te ha tocado Que llegan mis hijos ¿A poco te tutean? No No le hablan No te hablan de usted Pues es parte De la formación Piden permiso Dándole gracias Y es como Si te ha de cuenta Pero Pues uno lo vivió Llega un chamaco Artanero Que acá Que si siento Ese no va a pasar nunca No va a llegar Ni a las preliminares Es más Porque nadie Lo va a dejar pasar Entonces Que te sirva La experiencia Junior Cuando llegues Siempre así es El negocio Aquí Este Siempre hay jerarquías No sé si se han perdido Últimamente Desconozco Porque yo soy Un poco retirado De la lucha Pero Comúnmente Así era Y yo creo Que eso nunca se pierde Es parte De la trayectoria De nuestro trabajo En negocio En la lucha libre Oye Láscara Tengo una pregunta Ahí ¿Qué edad tenías tú Cuando ves a tu hermano A mil máscaras En las pantallas El cine? Pues yo ya tenía Pues yo ya casi Casi era Luchador profesional Porque el mil Empieza En cuanto empieza Ese Personaje De mil máscaras Fue un personaje El cual Este También Era Fue Un personaje Que fue creado Por la revista Lucha libre Que empezó Este A darle publicidad Y no Vamos No se aparecía Físicamente Ni personalmente En ese momento Nomás aparecían las revistas Y las revistas Estuvo así Por una temporada Empieza a salir Ya en las revistas Y ya que empieza A salir En las revistas Tarda tiempo Para él Para debutar Y este Y se crea Un ambiente Gigantesco Entre el público Entre los aficionados Entre los mismos Compaños luchadores De quién será De quién será De quién será Entonces llegan Mil máscaras Y crea un boom El cual Tengo entendido Que se abarrotan Todas las arenas Ahí mismo En San Luis Y me acuerdo La primera vez No Estaba Se quedó La gente afuera Por verlo Ahí Y no sabía Ni qué era De San Luis Ni Era el mil máscaras Porque la manera También que te hacían Publicidad Anteriormente Eran por los medios De publicidad Que eran las revistas Especializadas En lucha libre Como era La lucha libre Como era La revista Box y lucha Como era La revista Lockout Largón De esas vinieron Mucho después Ah sí Sí Las primeras Revistas Revistas De lucha libre Era la revista Lucha libre Famosísima Porque era La que más Se distribuía No solamente A nivel nacional Esa revista Se distribuía En todos los Estados Unidos Y llegaba Hasta Centro Y Sudamérica Hasta Bolivia Y si tú Has de acordarte Más que había Que había compañeros Como el nazi Como el mismo Muratán Ramírez Que nos conocían Allá Entonces Iban a luchar Hasta allá Por medio De la revista Que se distribuía En toda la República mexicana Y parte Y parte del extranjero Y lo que venía Siendo toda La zona De los Estados Unidos La zona Sur Que venía Siendo todo California Arizona Nuevo México Y Texas Era donde más Se distribuía Entonces Llegaba un luchador Allí a esas zonas Se llenaban Los lugares Allá Hasta Bolivia Circulaba Esa revista Tenía Un tiraje Increíble De 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 semana Tras semana Tras semana Tras semana Tras semana Lo mismo La Nocaut Al gusto La Nocaut La revista Nocaut El señor Ricardo Vega Era el Meio de esa revista Y la del Box y Lucha También Que la revista Sur Como se le conocía Y había Otras Pequillas Revistas Pero Estas eran Las básicas Ya después Ya después Ya después Que vienen Otros tipos De medios De comunicación Pues ya es Cuando aparecen En el grupo Independiente Aparecen Precisamente Las revistas El halcón La que dices Más caray El halcón Y la revista Combates De lucha libre Esas Por qué nacen Porque Siempre La empresa Mexicana De lucha libre Era la dueña De toda la lucha libre En todo el país Ellos eran Entonces Viene el grupo Independiente Y la revista Esa de Knockout Y la revista Box y Lucha Y la revista Lucha libre No le dan Tanta publicidad Al grupo Independiente En sus inicios Que fue en 1972 1973 Entonces Se enfocaban Más A lo de Arena México Coliseo Y todas esas arenas Que ellos mantenían Entonces Se crea Por parte El señor Francisco Flores Y en conjunto Con el señor Héctor Valero Meré Que trabajaba Para el periódico Estadio En Toluca Crean esa revista Para empezar A dar publicidad A los independientes Y empezar nosotros A proyectarnos Más Más Hacia todos lados También Para tener No solamente Publicidad Tuvieron publicidad Aquellos Los de los frentes Sino también Los otros Y así nacen Esas revistas Nacen esas revistas Hay otra La arena de Vox y Lucha También La de Payán Ah La de Payán Ramírez Pues era Vox y Lucha En la revista Sur Que le llaman Porque la de Ricardo Vega Era la Knockout Y la del señor Valente Pérez Era la revista La revista Lucha Libre Ya después Te digo Nace La de Ricardo Ricardo Esa La revista Knockout Ricardo Vega No El otro Ricardo Que era Vox y Lucha Ah pues si Ricardo Morales Morales También era Vox y Lucha O sea Todos esos Todos esos Personajes Eran editores Eran reporteros Eran fotógrafos Eran editores Trabajaban especialmente Para una Para una revista Ellos Ellos Estaba Uno que a lo mejor Conociste a Porfirio Cuauhtle Porfirio Cuauhtle Ah pues Porfirio Cuauhtle Este Trabajaba para La revista Vox y Lucha Y Trabajaba para El Para el Ovaciones Y para En ese entonces Estaba La revista El periódico Esto El esto Entonces los domingos Salían Programas De Este Del De De La arena México Del De la arena Coliseo Del tarot de Cuatro caminos Y después también El señor José Luis Valero Meré Hermano del señor Héctor Valero Que fue el fundador De esa revista Salcón Y combates De lucha libre Y se vienen Otra serie de revistas También Pero este señor José Luis Valero Meré Él escribía Innovaciones Yo me acuerdo Muy bien De ese señor José Luis Valero Meré Porque era Para mí Fue el mejor De todos los periodistas Que escribían De lucha libre No Era una Tenía una pluma Para escribir Increíble En el cual Te narrabas Las luchas Que había En el Vectorio De Cuatro Caminos Todos los lunes Después de la función Del domingo Pero narraba Todas las luchas En el cual Hacía una Hablaba Increíblemente Como un cuento De hadas De la lucha libre Dentro de las luchas Que yo no le aprendí A él Pero sí Me emocioné Porque Hablaba Porque también Se hacían Tú recuerdas Que suceden Unos tormentones En los domingos Y se llenaban Todos Cuatro Caminos De agua Y estaba repleto De gente Que todo el mundo Llevaba Pero no se salían De ahí De la lucha Y este señor José Luis Valero Bueno Se abrió El cielo Y claro Llegó Desde ahí arriba Oye ventón Tormentón Gigantesco Que los luchadores No paraban Para nada Y seguían El ángel blanco Sangrando Y el solitario Con la máscara rota No Hacía una Sí Hacía una 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 Emocionada Una elocuencia De su De lo que escribía Increíble Como no hay Ahora en la actualidad Periodistas La verdad Con todo respeto Para todos ellos Yo no los critico Pero antes Esos periodistas Eran de especial Cuidado En su manera De escribir Muy elegantes Muy eufóricos Pero tú te emocionabas Al estar leyendo Lo que estaba contando Se dio como un cuento Y lo vivías Decías Híjole Pero cómo le nace Tanta Tanta imaginación Este señor Para hablar de eso Y esos cuartos Esculturales De esas damas Que están ahí Irma González Irma Guilar Y hablaba Sobre la belleza De la mujer Y no Hacía Crónicas Bien Hermosas Bien Bonitas Yo lo recuerdo Muy bien A muchos de ellos Como en la actualidad Pues yo Respeto Pero no le meto Hablan Y dicen muchas cosas Que pues para mí No son lo correcto Pero pues bueno Este es la manera De comunicarse Todos ellos Y yo no No me meto Ni los critico Tampoco Pero había una diferencia Muy grande De un periodista De la antigüedad De la época Adorada De la lucha libre En esa época Cuando nace Todo el Cuatro Caminos El cual nace Precisamente Porque Este Y se mantiene Por décadas Tres décadas Casi Porque Pues un poquito Gracias a la atinada Dirección Del señor Francisco Flores Que era el empresario Un empresario Con mucha imaginación El señor Francisco Flores Trabajó para darle En México Muchos años Trabajó también allí Cuando él se hace independiente Se lleva a muchos luchadores Pues él Dentro de su imaginación Este Empieza a tener contacto Con Con Este Con empresas internacionales En Japón En los Estados Unidos Y empiezan a llegar luchadores Del Japón Como Fujinami Gran Hamada Antonio Inoki Sakaguchi Y trae Luchadores De De nivel mundial Como era El Reza El Gigante Hulk Hogan Abdullah De Butcher Los Canadones Canaan Express Luchadores canadienses Famosos En todo el mundo Entonces Llegan todos Y ¿A con quién Los enfrentan? Pues con los mexicanos Que están Entonces Ese fue El gran boom De los independientes Que Dentro de la inteligencia Del señor Flores Pues te enfrentabas Con luchadores Internacionales Realmente Y los cuales Eran conocidos Y el público Conocedor De lucha libre Pues Aborotaba Todas las arenas Ese señor Andrés El Gigante Era un cheque Al portador Ese señor Lo anunciabas Que iba a estar Este En el próximo mayo Cuatro o cinco Semanas antes Se acababa El boletaje En todas las arenas Donde se iba a presentar Increíble Pero cierto Era un cheque Al portador Ese señor Pero luego Ya me salí De No 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 Cuando lo de niño Pues te digo Este Pues me hacía mi Mi inquietud Y si me acuerdo Perfectamente de ahí Cuando Cuando pues yo Termino la preparatoria Y yo no quería estudiar Mi Este Mi mamá Quería que fuera dentista O que estuviera De contador Pero yo lo que quiero hacer Es ser luchador Yo no quería ser Ni contador Ni dentista Porque tenía una hermana Que era dentista La mayoría de mis hermanas Dice Ya están los libros ahí Dice Para el verde Estudiar Este La oncología Dice Para que Ahí ya están los libros De tu hermana Para que tú los aproveches Y ya no tengamos Que comprar Y eso Y me decía Y dije Papá Yo me quedaba callado Y decía Pero yo Yo quiero ser luchador Y si Y este Y si me acuerdo Perfectamente bien Que también El psicodélico También se fue a Guadalajara En una lucha libre El psicodélico Yo lo considero Ah pues tú Uno de los luchadores Más fuertes Uno de los luchadores No ¿A poco miento? No Es cierto Uno de los luchadores Más fuertes De México No Fuertes De su estructura Amosia Física Porque era Él Yo me acuerdo Perfectamente Él fue campeón Hay una anécdota Que es mentira O es cierto Que le pegó Un Volkswagen Y el Volkswagen Se desbarató ¿Es cierto? Pues sí Agarró un jeep También Y lo agarró Y lo volteó Para que lo vean Lo persiguieran Yo le andaba buscando El suegro Para alcanzarlo Porque quién sabe Qué había hecho Con la novia Y le dijo Al diablo Miren diablo Para que vean Cómo soy Se entró La tercera Y Pum Cayó una Prancha Tabaco Ah Esa me la contó Ringo Sí Si nomás Me imaginaron Don Yomi Pues yo eso No lo vi ¿Verdad? No puedo ¿Esto me lo dejó Ringo O el rostro? El rostro El rostro Es paisano Ajá Sí 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 Buen pato Buen pato Buen amigo Pues precisamente Con el rostro Cuando yo estaba En la escuela En la preparatoria Yo iba a su gimnasio De él ahí En San Luis Potosí ¿Este tiene gimnasio? Sí En la calle De Arista En San Luis Potosí Tenía su gimnasio Cerquita De la universidad Entonces yo En mis descansos Yo me iba a entrenar A su gimnasio Y yo Mi primer concurso Que gané Como fisicoculturista Fue en su gimnasio Precisamente Hacía Hacía dos eventos Al año De fisicoculturismo Y este Yo fui En Mister Olimpia Así se llamaba Su gimnasio Gimnasio Olimpia Y me decía No pues es que Ganó Porque Ese es el hermano Del mil Y es amigo Del rostro No les gané Ahí tengo la foto Y el trofeo Todo el día Cuando acabé Me acuerdo No si Que ganaste Que Fui El Mister Olimpia Ya después Después este Dentro de Bueno Termino Termino de Ya Termino de contar Rápidamente Cuando Termino la preparatoria Y yo Si Me fui con mi jefe Y ya le dije Pues yo Quiero ir a Guadalajá Porque yo sé que Pues yo sabía Que ya estaba El gran maestro El diablo Velasco De donde salían Todos los luchadores A nivel nacional Y donde Ahí te distribuía Para llegar hasta México Después Y este Y pues yo quiero ser De luchador profesional Le dije Papá Déjame irme a Guadalajá ¿Cómo te vas a ir muchacho? Pues sí ¿Pero con qué te vas a ir? Le dije No Pues yo Como también He trabajado De elevadorista Subiendo y bajando En un edificio Ahí Subí y bajaba Esos elevadores Dejeos manuales Cerra la puerta Le movía la palanca Subía y bajaba Me decían El sube y baja Por cierto También En esa época Y esta Mi familia Pero Pues yo ya tengo Dinero Para irme Pues quiero irme No 15 días A ver si hago Algo por allá Digo Pues dale chance Digo Pero si te quieres ir Si Tenía 17 años Cuando salí de mi casa Me acuerdo Y este Y me acuerdo Que salí El día que me fui Me fui a las 11 De la noche Llego a Guadalajara Como a las 4 de la mañana Agarré mi flecha amarilla De esas que había antes Y este Y pues si No, no Nunca se me olvidaba Que mi jefe me veía Cuando llego Se me quería salir Yo de San Pedro Me voy Yo no me voy Que hago Decía Me voy a llevar la maneta Que llevo hasta la esquina No, me regreso Y dice No, no Me regreso Y ya empiezas El demonio Te empieza a ganar Y si no te vayas Esto Y no, no Y pues me quedé Pensando Y me regreso Me voy Y ya traía mi boleto Y mi jefe Y ya mi jefe Y ya mi jefe No, hombre Cuidado Tras de San Pedro Pá Cártela No, pues no No, ya me regreso No Me voy Y vámonos Sí Y agarré Y vámonos Y agarré Y me fui A la terminal Porque no había central Caminar Y en San Luis Eran estaciones Que tenían Las líneas De autobuses Que había Allí en el barco Escontría Así se llamaba Y por ahí Estaba una De la estrella De flecha amarilla Ay, ahí me subió De flecha amarilla Vámonos Llegó a Guadalajara A las cuatro De la mañana Tenía la ventaja De que Ahí estaba el rostro Mi amigo El rostro Ya estaba él Entrenando lucha También Ahí en Guadalajara Con el diálogo Velasco Y estaba ahí Sobre la calle De Goyado Estaba una casa De huéspedes Y este Y llegué Me fui Incluso me fui Caminando De ahí De donde estaba La terminal De los Cerquita de San Juan De Dios Y me fui Caminando A la calle De Goyado Donde estaba Mi amigo Él Él trabajaba En un En un centro Nocturno Los que había Adalajara Antes que El Sarape El Sarape Él trabajaba Él era Él era el que le pagaba Vicente Fernández Vicente Cantaro Ahí De Diego Bueno Él dice No Si es cierto Eso Si es cierto Si Si es cierto Es más Este Este Al 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 psicodélico Este señor Este Es un Enminencia No Cantando Le deben La vida Un día Lo iban a matar A Vicente Y Agarraron Lo sacaron Entre Mi hermano Y el rostro Lo sacaron Por atrás Para que se saliera Porque Ya salieron A quebrar Por broncas De falda Por decir Si Andaba Con quien sabe Con quien Pero Pues en realidad Se lo andaban echando Y le deben La vida De este señor Al psicodélico Y al rostro Si 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 Y ellos Eran los que Se cargaban Como tu dices Es cierto Se encargaban De pagarle A los artistas Eran los jefes De piso Ellos Mi hermano El psicodélico Primero mi hermano Estaba con el rostro Y luego mi hermano Empezó el El psicodélico Y cuando yo llego A Guadalajara Pues me voy caminando Hasta allí Y ya llego ¿Qué pasó? Mijo ¿Cómo estás? Me dice el rostro De una almohada Y dice Al ratito Nos paramos Y nos vamos Con el diablo A entrenar Ahorita te llevo Para allá Pues si Ahí me como En un rinconcito Él se fue a dormir Y si A las 10 de la mañana Ya se va a levantar Y vamos a serenar Y vamos con el diablo Para que te conozca Y empiezas a entrenar Ahí de una vez Y así fue La manera En que yo llegué Oye Pero pues ando sin chamba Mano Pues es que Yo me atraigo tanto Para quedarme aquí No puedo quedarme Tanto tiempo No puedo quedarme Nada más traigo Pues para pagar Al diablo Para comer Y para El hospedaje Se pagaban 10 pesos En el hospedaje Me acuerdo Era lo que me cobraba En esa casa de revuéspedes Y este Es una casa Era una casa Muy especial No digo Porque estoy saliendo Ya del tema Pero Tenía muchas cositas Muy agradables Porque pues iba Muchos chamacones Ahí Hacés un trabajo También Y ahí estabas Asomándote Muy lollito Pero bueno Respetable La cosa Y este Y no Pues me dice No vete Vete Te voy a llevar Con un plate mío Era Su amigo Era dueño De un restaurante Se llamaba El restaurante El Taquito Tú quieres Acordar de él El restaurante El Taquito Ahí en Guadalajara Pues estoy hablando Del Pues del 68 No Antes 67 60 En principios Del 68 Restaurante El Taquito Y ya no me tocó Conocerle Y este Yo empecé a trabajar Y empecé de garrotero Que le van El que le ayude El mesero Que recoge los platos Y este Lleva las comandas Para que las se Y él llevaba El mesero Y se las llevaba Y estuve así Como 4 o 5 días Me acuerdo Y llega el fin de semana Y no llega Este amigo El mesero Y me dice El dueño Del restaurante Oye Pues ya te di Que tú ya sabes Hacer comandas Y recoges Si se podrás quedarte Porque no vino No vino este muchacho No recuerdo el nombre La verdad No vino Y pues Te quieres quedar con la mesa Esa Es un esto Y este No Pues a todo Ah porque Este Yo le ayudaba Como garrotero Y me daba 5 varitos De propina Y 10 que me ganaba Del sueldo Pues eran 15 varos Pero ya Ya me salía Para pagar 10 pesos De la renta Para poder dormir Y este No Pero como un acero Pues ya me metía Me empecé a meter Propinas De 90 pesos Los fines de semana Agarradas De 150 pesos De propina Y luego Me dio Y luego Encantado Porque tenía Llegaba temprano Tenía la comida De gorrita café Como decimos La comida De gratis Y la cena También Entonces Me ahorraba La comida Me ahorraba La cena Y ya Como un acero Ya me metía Que los 80 Que los 100 pesos Y ya me iba bien Y tenía para Y estuve así Aproximadamente Como 4 meses 5 Y pues tú sabes Como era el profe Diablo Velasco Tenía Ibas ascendiendo Poco a poco Como novato Como principiante Como semi Perfeccional Como profesional Y los que ya Iban a empezar Allá Entrenar A la arena Coliseo Y este Y yo estuve Pues allá abajo En el primer reglón Y yo a salida Olímpica Incluso Varios luchadores Porque nos ponían Nos ponían Entrenado Olímpica También Y todo eso Que ya más o menos Enseñaba El Diablo En ese entonces Estaba Al aporto Con los cositas De Samarripa Un grandotate Un pechón Pechote así Habla mucho Del resto De él Ajá Paco Samarripa En la rosa En esa época Acaba de salir El Apolo Curiel Este Garrigo Mendoza Allí estaba Todavía ¿Dónde llegaste A Ringo Allá? La verdad No me acuerdo Si se citaría Allá A Ringo O no estaba Allá Sí Pero cuando llegó Este El Rocho Y Psicodérico Allá estaba A Ringo Ah no Sí Porque él estaba El chamaquito El goleado Con todo respeto Hacer su chamba Sí Es cierto Pero entrenando Entrenando No me acuerdo De él La verdad Pero bueno Independientemente De todo eso Pues yo me cansé De estar ahí Que era Nos traía puros Brinquitos Y conejitos Y zapatitos Y vuelta para atrás Y vuelta para adelante Y subir escaleras Y bajar Y bajar Y yo la verdad Yo me cansé Dije Pues es que aquí Pues yo iba Quería Tenía Incluso Pues yo traía Algo De conocimiento Como olímpico Y este Y todavía No me pasaba Ni al grupo Donde estaban Ya los que Sabían Los chichos olímpicos Y que Samarripe Era el que Les daba Pues ya Todavía no estabas Te traía Donde nada más En tombi En tombi Puro tombi 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 Pues la verdad Me cansé Entonces tuve la oportunidad De que Pues si Elmil me ayudó Para que un día Llegue a luchar En el Guadalajara Y me dice Pues que estás haciendo Pues aquí estoy entrenando Y que estás haciendo Y pero pues Me dice Pues es que no me estoy Así, así, así No Dice Pues si quieres Vete para México Yo ya estoy en México Dice Llegas y si quieres Quedarte unos días Conmigo ahí Mientras te acomodas tú Y encuentras chamba Por allá Me dice Pues si quieres Vete Órale pues Le dice No Pues si me voy Lo decidí De un momento Para otro Sí Me voy Porque lo vi Un domingo Ahí en la Coliseo Ni lo fui a ver A luchar Porque tenía trabajo En el taquito Ahí en el restaurante Y este Y ya me dijo Después de la lucha Me dijo Me vuelvo mañana Ya Sí, agarré mis cosas Y vámonos Me fui a Me vine a la ciudad De México ¿Cuántos tiempo Tuviste en Alvará? Como cuatro meses Aproximadamente Aproximadamente Fueron cuatro meses Y me fui a Meio Y me vine A México Precisamente Era en el 68 A principios del 68 Y ahí Llego a la ciudad De México Y este Pues me espero Con mi hermano Me da chance De quedar Una temporada Con él allí Y luego después Yo ya busqué Donde quedarme También ahí Cerca de donde él vivía Y este Pero era la época De los problemas Estudiantiles Aquí en México En la época Del 68 Que todos los días Porque nosotros Vivíamos ahí Cerquita de Paseo de la Reforma Atrás del cine No me acuerdo Si es el cine Chapultepec O el cine Diana Atrás del cine Chapultepec Hay una calle Que se llama Ría Payac Ahí precisamente Ahí yo estuve Viviendo un tiempo Y ahí mismo Adelantito Yo me cambié De un departamento Pequeñito Donde yo trabajaba También Porque yo llegué Aquí a la ciudad De México Y me fui a buscar Chama Luego Y así Conqué trabajo Pero para ir Entrando Me acuerdo Que tenía Iba al gimnasio Metropolitano Y este Y me iba Y había Manifestaciones De estudiantes De todos lados Por insurgentes Por paseos De la Reforma Veniendo Desde De misterios De De alcanzar De Guadalupe Del Politécnico Preparatorias Este Las escuelas Del Politécnico Y se manifestaban Y era Semana Tras semana Dos Tres días De la semana Entonces Estaba yo Casando Que no Que no Era Manifestaciones Para subir Por ejemplo Se llamaban Unos peceros Que se llamaban Cocodrilos ¿No te conoces Los cocodrilos Aquí en México? No Ahí Iban Desde Chapultepec Iban por todo Peseo La Reforma Agarraban Todo Avenida Juárez Y se iban Hasta Y se iban Hasta El Zócalo Y ahí Le daban la vuelta Y regresaban Igual Y así Era Y venían Eran Cocodriles Y tenían Carros verdes Que traían Una raya Así Como de Forma De 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 vuelta Así En En las Puertas Entonces Eran Los famosos Cocodriles Eran Colectivos Te cobraban 50 centavos Y Ahí Me subía Yo Enfrente Al Cid Chapultepec Y me iba Y me bajaba Precisamente Ahí Adelantito De la Alameda Donde está El Sambor De los Azulejos Porque El gimnasio Donde iba a entrenar Era con el gimnasio De José Castañeda Alince Ahí En Tacuba 15 Ahí Atrasito Del Correo Para allá Santito Y ahí Me bajaba Y ahí Entrenaba Entrenaba Pesas Y Pues ahí Me dediqué Puros Puros Fierros A entrenar Pesas Y en esa época Porque Hacían muchas competencias De fisicoculturismo Yo gané El Mister Metropolitano Y luego Gané El Mister Bosco Y luego Gané El Mister El Greco Gané Como unos 10 concursos De los gimnasios Que hacían Y hacían La invitación De todos los gimnasios Para ir a sus A sus competencias Que hacían En forma local Yo gané En esa época En el 68 Yo gané Y luego Me fui a San Luis Y gané El Mister San Luis También Fui San Luis Potosí En 1968 Y ahí Donde están Las fotos Sí De hecho Un contemporáneo El SID Nos enseñó Una foto Donde estaban Y volvemos al punto Hay mucha gente Que desconoce De la lucha libre Pero los luchadores De su época La verdad Todos tenían Un físico Extraordinario La verdad Es que Yo por eso Yo creo que me enamoré De la lucha libre Aparte De De todo lo que Conlleva la lucha libre Los físicos Es algo Muy Muy impresionante Y Y Sí Nos enseñó Algunas fotos De ahí De algunas competencias Sí Sí Él fue luchador También Él fue luchador Profesional Él Tuvo un problemita En una pierna Si no mal recuerdo Y Este Creo que eso fue Lo que ya No le permitió Seguir más adelante Pero También Muy buen luchador Él En ese gimnasio Que comentas Ahí Había Mucho Estaba de moda El cine Mexicano Y Ahí llevaban Creo Tú participaste En varias películas De De esa época ¿No? Sí Efectivamente Precisamente Ahí En ese gimnasio Metropolitano Hijo No recuerdo Muy bien el nombre Pero era Un jefe De repartos De los estudios América Y de los estudios Chirubusco Eran donde Se hacían las películas En ese entonces Las del Santo Las de Huracán Ramírez Jorge Rivero Jorge Rivero Los de Onetel Ring Yo doblé a Jorge Rivero En esa película Tengo Tengo una historia Muy larga Y muy grande con él Porque conviví Mucho tiempo con él No mucho tiempo Pero en el tiempo De la película Y un tipo Un tipazo Ese cuate Bien tranquilo Bien noble Nada presumido No, no, no Nunca podía Hablar mal de él Porque Siempre se portó Muy bien Ese Jorge Rivero Y ese jefe De repartos Ya me va el nombre De él Entonces Él Llegaba Y nos decía Oye necesito Ahorita A tantos A tantos pesistas O luchadores O porque Había que hacer Pleitos O había que Cargar a alguien Y también Trabajaba para el teatro Entonces Luego necesitaban Que Llegaron a pintar Todo de negro Así Y otros Todos pintados De negro Porque era una obra Una obra De hace muchos años De la época De los egipcios Y nos pintaban de negro Y pues ahí La cosa era ganar dinero Y pues era la manera En la que Pues aparte De Estar entrenando Tenemos ese chance De que nos llevaban A diferentes partes En esa época Precisamente Del 68 A mí En lo personal A mí me invitaron Me decía Estaba un jefe Un jefe militar Ahí Un capitán Del ejército Que también Ahí entrenaba Pesas No digo el nombre Porque es respectable Pero Él nos decía Como a unos Ocho Diez Compañeros Del gimnasio Que sabían De defensa personal Porque ahí también En ese metropolitano Daban clases De defensa personal De jiu-jitsu De lucha Ahí estaban A lo mejor Tú te acuerdas De ellos De Rómulo y Remo Dos muchachos De Guadalajara Uno de ellos Tenía su negocio En frente De la arena coliseo Donde él le envía tacos De cabeza Y esas cosas Jóvenes Ellos Rómulo y Remo No los conociste Bueno De ellos ¿Sí oíses Hablar de ellos? Sí Sí Pues de esa época Estoy hablando De esa época Entonces ya te digo Ya llovió Pero ese capitán Del ejército Que te digo Se llevó a varios Este A varios Muchachos de ahí Como grupo selectivo Como grupo selectivo Para defender al gobierno De esa época Que estaban las cosas Bien ásperas Y bien difíciles Pero pues Y muchos de ellos Incluso Tengo entendido Conocí No conocí Los conocí a todos Pero uno de ellos Este Estaba De guardia Seguía todavía Hace unos años atrás Dos, tres años atrás Fue trabajando Con un jerarca Funcionario De esa época Este Como jefe de seguridad Porque sabían Defensa personal Entonces los contrataban Para eso Como escoltas Y a mí me llamó Quería que me fuera Con él No Le digo No Yo quiero ser luchador Le digo Sí Yo quiero ser luchador Sí Pues sí Este Este Yo paso del 68 La cosa Se dio muy fuerte Aquí en México Del 68 Las cosas se calmaron Porque también Venía la Olimpiada Que se Que se inauguró El 12 de octubre Del 68 Entonces ya estaba Se hablaba Mucho de los periódicos Que había países Que ya no querían venir Por todos los problemas Que se estaban viviendo Aquí En la Ciudad de México Y era el centro La Ciudad de México Donde se iba a hacer La Olimpiada Y que ya estaban Pensando en venir Entonces No sé si esa fue La forma en la que Se terminó Y se acabó el problema Pero así Rápido Ya nadie dijo nada Se hizo la Olimpiada Hubo campeones olímpicos Se salió en todos los periódicos En la televisión Se empezaron a olvidar De lo que había sucedido De lo que había pasado Porque en ese entonces Pues se ganaron Varias medallas de oro ¿No? Y este Y pues se enfocaron En todo eso Y la situación se calmó Entonces No pasó Mucha tranquilidad ¿No? Las cosas Cambiaron completamente Al 100% Eso sí recuerdo Claro Desgraciadamente De esa forma drástica Pero bueno Cambiaron Pero bueno En fin Este Te digo Pues es una larga historia Ahí quedé a tu maestro De lucha Ahí yo Este Yo empecé a entrenar Ahí Precisamente Con Romulo y Remo Ellos eran los No eran mis maestros Pero sí Ya ellos Ya tenían Ya hacían sus luchitas No trabajaban todavía Para la empresa mexicana De lucha libre Pero sí Había En esa época Ya empezaban a crecer Las famosas arenas chicas A lo mejor ¿No te acuerdas Que se decían? No pues Las arenas chicas ¿Cuáles eran las arenas chicas? Pues estaba la Knockout al gusto Que ahora es la Naucalpan Que pues antes Era esa Knockout al gusto Fue donde yo debuté Esa arena Era de jabanes Y de láminas Y este Pues estaba para arriba Pero todo hechiza ¿No? Que el Pirata Moreno Era el dueño Y este Eran unos llenazos Increíbles Que se hacían ahí Principalmente Llevaban al santo Que andaba como independiente Iba mi hermano El mil también Iba el huracán Ramírez También de los otros Que andaban como independientes Y antes Antes eran los taquilleros Esos eran los taquilleros ¿No? Llegaban y presentaban A un Un santo Con este Pues alguien Que nadie los conocía Y este Y por la pura presencia El santo Se llenaban Por eso le llevaban Esos famosos Taquilleros De antes Había con uno Que presentaras Con eso Se llenaba la arena Así era Se han cambiado Mucho las cosas Porque ahora Llegamos 50 Superestrellas Y apenas Y no llenamos Se han cambiado Mucho las cosas De muchas formas Pero en fin Este No es malo Pero si Han cambiado mucho A veces pensamos Que nosotros Los viejos Pensamos que a veces No han cambiado Como debe de ser Porque tú Te has de acordar Que cuando tú Empezabas a luchar ¿Cuándo parabas De luchar? No ¿Cuántas luchas Te aventabas Los fines de semana? Hasta una vez A la vez 24 ¿Por qué? Porque había Muchísimo trabajo Habíamos Salías de una arena Y te ibas corriendo A otra Y te salías para otra Y vamos para otra Y yo fui secretario De trabajo Del sindicato nacional De luchadores Y yo llegué A firmar Como secretario De trabajo Llegué a firmar Cerca de mil Contratos colectivos De trabajo En toda la república Mexicana En esa época En los 89 Y 90 Y había Luchas De los 365 Días del año No No me vas a dejar Mentir Que te aventabas Como 400 luchas Porque lo que acabas De decir Luchabas hasta 4 veces En un día Y semana tras semana Pasaba eso Si no eran 4 Eran 3 Eran 2 Pero siempre había 2 más O sea De los 365 días del año Nosotros luchábamos 400 veces Porque Yo te puedo mencionar Ahorita Así Rápido Que había como unas 40 45 arenas En lo que es La ciudad de México Y su área Conurbada Que es Naucalpan Tlamepantla Cazepécnico Texcoco Nexahualcóyotl Y ya para acá De este lado Pues ya se Ah Del otro lado También Porque ya para Chalco Entonces En todas esas áreas Hay arenas ¿Cuántas arenas Hay ahorita? Pues no hay ¿Cuántas? No sé si cuentas Si son 10 Son muchas Pero yo te puedo Pero yo te puedo Amar Raúl Reyes Tenía como 5 Sí, sí, sí Pues ese señor Raúl Reyes Ibas con él El sábado A Patlaco El domingo El domingo El viernes Iba a Saltadilla El sábado Iba a Zapatlaco El domingo Hacía con locales En Saltadilla Otra vez Y luego tenía La arena azteca Esa que está Yendo para Atláhuac Y luego También hacía En el G2 Que está allá Por Iztapalapa Ahí O sea Tenía como 8 10 arenas También hacía En los chavos banda Hacía un otro Que se llamaba El G3 Que está en Tacobaya Él tenía 5 6 arenas Semana Tras semana Tras semana Y no paraba Y en algunas de ellas Hacía dos funciones A la semana Como en Altadilla Hacía los viernes Y hacía los domingos En Atatlaco Hacía los sábados Hacía los domingos Y así Sucesivamente Siempre había Mucho trabajo Pues no sé Qué pasó A veces dicen No es que Ya está viejo Y está viviendo De los recuerdos No Yo vivo De lo que viví Sí de acuerdo Pero de acuerdo De lo que considero Yo que nosotros Le cederamos A los jóvenes Tú Tus hermanos Este Y toda la La vieja guardia ¿No? Porque dejamos Esas arenas Este Siempre En funcionamiento Nos vamos Porque llegan Otras cuestiones Del periodismo De televisión Y desgraciadamente Pues porque Las arenas Empiezan a cerrar Paulatinamente Se van perdiendo Y desgraciadamente La lucha libre Que siempre fue Una industria Una industria Hablo de una industria En base a que De la lucha libre No solamente vivíamos Los luchadores No solamente vivíamos Los promotores No Alrededor de la lucha libre Directa Y indirectamente Vivíamos miles Y miles De gentes Las mismas revistas Había no sé cuántas revistas El Coloso de Colosos El Cuadrilátero Y todas las que acabamos Hace rato De mencionar Tenían a sus trabajadores A sus editores A sus fotógrafos A sus talleres A sus distribuidores Pues tampoco Esas revistas Ya circulan Porque se acabó La lucha libre Pues ya no Ya no circulan Entonces se acabó Ese trabajo Para toda esa gente Que duró Décadas Y décadas Y décadas Entonces Había muchísima gente Que se dedicaba Los que acabamos De mencionar Para hacer máscaras Para hacer mallas La doña La señora Catalina ¿Qué nos hacía? Mayas ¿Qué nos hacía? Las mayas La señora Catalina La tía del rayo De Huracán La tía de Huracán No te hacía las mallas Yo le dije Usar las mallas De tejidas Yo te llegué A ti a tu hermana A Carmelo Y también A este Andrés A Radio Jalisco De Nuestra Sí O sea Esa señora hacía Y había otra gente Que hacía Chamarras Había quien te hacía botas Entonces Se acabó Ya nadie hace nada De eso O sea Mucha gente Que también Que afuera de las arenas Que en sus tiempos Estuvieron Por muchos años Abiertas Décadas Las arenas Pues había gente Que vendía afuera De las arenas Infinidad de artículos De lucha De comida De toda la vida Y por haber Entonces había mucha gente Que directa Y indirectamente Vivíamos de la lucha libre Por eso yo llamo Que era una industria La lucha libre Era una industria Cientos Miles de gente Comíamos Y vivíamos de esto ¿Qué pasó? Se acabó ¿Qué pasó? La tristeza La tristeza Pues sí Es a lo que voy Y no es que Dicen Luego me escuchan Mis hijos Hablar Dicen Ya está hablando Mi papá Que ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Burrándose de mí Chucho Defiéndome 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 De esos De esos cuantos Que se empiezan A burlar Ya de mí Ya mi papá Está hablando De El año De 1900 Es un chavaco De ahora Que son especiales Pero bueno Pues uno Son tus hijos Es parte De Es parte De nuestro trabajo Eso es lo que yo voy No sé Si no sé Que había Un enorme Y gigantesco Desgraciadamente Ya Y ahorita Con esta situación Que estamos viviendo Pues se acabó De acabar ¿No? Me acabo de acabar Porque pues realmente Los compañeros Tienen trabajo No hay trabajo Y al contrario No he escuchado Yo no sé Porque estoy retirado Prácticamente Pero Pero pues he escuchado A mis compañeros Porque escucho A mis hijos Que pues No hay nada En la semana ¿No? Y este Y que Y luego que van a una función O donde creo que Les van a dar la mitad Porque ahora es por internet Están vendiendo a la función Y sin público Hacen sus luchas Y como se vende por internet Y el promotor Dice No pues nomás Por internet Se vendió tanto Pues si tú ganeras Ellos por cinco mil pesos Nomás te tocan Cien temas ¿Cómo vas a vivir Con cien pesos hermano? Nunca No es difícil Oye Dos caras Entonces Este Tu maestro O tus maestros Ya en lucha profesional Fueron ellos Remo y banda O quien más No este Cuando estoy entrenando En lucha Ahí los hermanos Este Romulo y Remo Yo entrenaba con ellos Porque eran luchados Ya luchaban profesionalmente Porque eran pequeñitas Y luego después Yo a los cuantos meses Yo conocí a Gori Medina Que fue mi maestro De lucha libre profesional Ah Gori Medina Que fue mi maestro De lucha libre profesional Un excelente maestro Sí Él pues ya Que paso Sí Que paso de primera Y un super luchadorazo También Él Él no desarrolló mucho Aquí en México Porque luchó mucho En Centroamérica En esa época En los sesentas En los setentas Había mucha lucha En Guatemala En San Salvador En Nicaragua Y hasta Argentina Llegaba hacia hasta Bolivia Entonces Él no lo hizo Porque era Era de gran tonelaje Él traía como yo Cuando empecé a entrenar Con él Lucha libre profesional Que él fue mi maestro De lucha libre profesional Él pesaba cerca De 120 kilos Sí No De hecho Es gigantesco No No A lo mejor Cuando andaba de promotor Tú lo conociste Ya te había bajado Mucho de peso Había Tiene una enfermedad Que lo hizo bajar Mucho de peso También Y ya no era el mismo Cuando Empecé con él Yo entrenaba Él ya como maestro Y me acuerdo Perfectamente Que Que este Que pues Allí En el gimazo Era en los baños San Francisco Que estaba sobre Sobre el eje 6 El eje 5 Pero es Ángel Urraza Creo que es El eje 6 Antes de llegar a cumbres De maltrata Ahí había unos baños Que se llamaban Baños San Francisco Ahora ya es un beneficio Con muchos departamentos Pero ahí Tenía como 10 alumnos O sea Varios destacaron No sé si tú te acuerdas De uno que se llamó Nahur Calif Nahur Calif Nahur Calif Él fue alumno De Borimedina Al Trébol Este Ah pues este Él era que luchaba Como el enfermero Jaime Que luchaba Como Burka Y Escobirkan Y luego luchó Como el enfermero Y luego luchó Como Jaquemate Este Fueron alumnos De Borimedina Él y su compañero Y era yo también Él Y me acuerdo que Me entraba en el curso Que yo estuve entrenando Ahí llegaba como Si no llegaron Unos 50 alumnos Fueron pocos Y de los que llegamos Al profesionalismo Pues contados Con los dedos de la mano Que te acabo de mencionar Porque era un entrenamiento Fuertes Disciplinados Este A base de Un entrenamiento De condición física Increíble No nos hacía sudar La camiseta Yo me quitaba Tapallera Con la que entrenaba Y la sacó La exprimía Y me ponía otra Para seguir entrenando Que eran una hora y media Dos horas de entrenamiento Tres veces por semana Bien pesado Pero muy bien Con él Un gran maestro Y pues yo creo que En base a eso También por eso Pues estoy En el lugar Donde estuve Donde estuve Y donde creo que Sigo estando Por él Gracias a que tuve Esas enseñanzas De esos maestros De esa época ¿Y en qué año te gustas? Te gustó El 6 de enero De 1970 Precisamente En la arena Nocauta Al gusto Pues ya dos años Estuviste practicando Sí Estuve Estuve ahí El 6 de enero De 1970 Debuto En la arena Nocauta Al gusto No sé si la conociste Era una arena De jabán De madera Prácticamente de madera En la historia Ahí una vez Sacamos ahí Una anécdota Donde empecé yo Y se estaba al aire libre Todavía Y luego después Ya la construyeron Le pusieron un techo Y toda la cosa Pero al cabo de los años Esas dos o tres años Compraron ellos Compraron el terreno Que estaba a un lado Y construyeron Esa arena Que hay ahora Una arena Naucal Por parte De los hijos Y los nietos Que creo Que son los que manejan Esa arena Debuto el 6 de enero De 1970 Y precisamente Ahí yo Cuando me Yo conocí al Pirata Moreno Porque también yo Acompañaba a mi hermano A veces a esos eventos Y él lo conocí allí Y siempre me preguntaba Cuando debutaba No, estoy entrenando Estoy entrenando Con fulano de tal Y ya le decía Y me decía Y también Luego también Este Gorina Lina Luchaba en esa arena También Y a veces iba Con un promotor Que le decían El Cuervo Al cual lo conociste Hacia él Hacia Poza Rica Hacia Tampico Hacia Ébano Ciudad Valles Tenía un circuito Por allá de gira Que tenía siempre Y este Gorina Lina Siempre iba para allá Luchar Y el Pirata Moreno Paz de Cáncer Me decía Cuando empiezas Ya Cuando quieras empezar Y yo también En esa época Tenía yo Yo había conocido Al señor Valente Pérez Que le daba promoción Este Que no existían En ese momento Que no luchaban Como le pasó A mil máscaras Como le pasó A tinieblas Como le pasó A el mismo rostro También Y este Entonces En ese entonces Aparecían En las revistas Estaba apareciendo Que ahí viene El Gallo Tapado Ahí viene El Chicano Power Ahí viene El Sangre Fría Ahí viene Dos Caras Ahí viene El TNT Como 8 O 10 Los que nos daban Publicidad Y no estábamos No estábamos Vigentes No estábamos Este O sea No estábamos Luchando todavía Pero ya teníamos Publicidad Ya nos habíamos puesto Un equipo Ya habíamos aparecido En la revista Lucha Libre Y este Y se entera El Pirata Moreno Y pues me dice Aquí es Aquí es Aquí ya sale conmigo Y dice Ah bueno Pues está Puesto la próxima semana Y dice Ah en la torre Pues bueno Pues sí Dije yo Pues lo pensé Dije también Lo dudaba Como cuando me salí De mi pueblo Que yo me voy a bajarlo Pues que Bueno Pues sí Póngame Y queriéndome rajar ¿No? Porque pues no es fácil ¿No? Pero Pues sí Yo ya estaba Entrando con un Gori Yo ya más o menos Me sentía bien Y pues tenía ese apoyo También Que me decían No pues tú ya puedes Empezar Pero es que no es fácil La primera vez Que no me salí ¿No? Y la peor del caso Es que Que también Este Pues Pues dije Bueno póngame Y me voy Y cuando Yo no supe Ni en qué lucha estaba Cuando me dijo Que si me llegara El siguiente domingo Y pues agarro Mi Me peseo Que antes era Por todo Por todo Por todo Periférico Y me bajo Allí En saquita De 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 Deportivo De Seguro social Y me bajo Y te ven Ay Yo me espanté Porque me vi En la lucha estrella Dije En la torre Dije No ¿Cómo es posible Que en la lucha estrella Yo pensé Que me iba a poner En la primera Con alguien Con otro Novatito Igual que yo ¿No? Pues para empezar De agarrar No hombre No quería llegar Decía Lo estaba pensando En llegar A la arena Decía yo No Una torre Que es moliado No Pues ni No Llego Y pues si Llegué Y me metí Y pues Los vestidores Estaban arriba Sin los escaleras No conocía a nadie De los compañeros Y este Y iba precisamente También contra Gori Medina Y Gori Medina No aparecía Por ahí Tampoco Ni a los que Más o menos Yo ubicaba Pero no Pues me vieron llegar Y no sabía Ni si sentarme Hasta que Precisamente Había uno Que luchaba Como al bombero Nunca se me olvida Me dice Compañero Siéntese aquí Mire Cámbiase aquí Y pues ahí voy Y empecé a vestirme Pues Y no sé Hay que poner Primero la malla ¿A poco no se pasó? ¿A poco no se pasó eso? Las rodilleras Llevan abajo De las mallas Y Por su Que ese tipo De detalle Sí Y le dices Tú chale Dices tú Pues cómo es posible No Pues sí Dice Oye ya me he visto Y me cambio Me acuerdo Que cuando salgo A luchar No identificaba A nadie El ruido De la gente Este Llenísima La arena Este Pues yo Nomás veía Todos Puros cosas Multicolores Y este No me acuerdo Que ese día Que me tocó Luchaba No sé si ya falleció Luchaba como El fantomas Y me tocó Con él En mi primera entrada No hombre No perdón de la palabra Una santa chinga Que no tienes idea No hombre Me dejó todo el pecho colorado Porque ese viejo abusivo Decía yo No y pues No pues La verdad Yo siento Dice mis cosas Trate de verme A lo mejor No escuchaba yo Muy bien Al público No lo veía muy bien No lo ubicaba La verdad A menos a mí me pasó No sé si a ti Te pasó también Algo parecido Pero pues este No pues yo bajé Yo ya Termino la lucha Ya me vestí En el camino Bajé Desilusionado No dice No te preocupes Me dice el pirato Dice Es tu primera vez No no te viste mal Te viste bien Estás programado el miércoles Porque ahí hacían miércoles y domingos En la localta al gusto Ahora hacen jueves y domingos Pero antes En sus inicios En la localta al gusto Del papá de estos muchachos Era miércoles y domingos Estás programado el miércoles Al otra vez Me dice Ah no Pues ahí empecé Y me vuelve a tocar Ese que me agarraba Unos fregazos Y tú pues por respeto Porque pues sabías defenderte Pero pues La jerarquía Del señor De que había sido Uno de los chavos Que habían estado En la arena de México Pero se salen Son de los que a veces Se salen Medios amargadones Y se refugian En esas arenitas Y te ponen como nuevo Con el Ya Para como el calador El famoso calador Que hay todavía Abusivos nada más Que son Abusivos Abusivos que son No pues Santa Ría Que me puso así Nunca se me olvida Ese señor Pero Este Si Tuve así como Casi Cacar Que me tocaba Ya después Más o menos Me cuidaba Y sientaba con él No le tenía miedo Ni nada Pero pues Era puro Raquetazo Que te dejaba Como el babyface Que te dejaba Tu espalda de rojo Y el espalda También Ya este Pues ese Ese fue mi De puta Allí Pero Ya después De ahí Salí Y este Y empecé Después Como Como al mes Y medio Llegó el Cío José Luis Valero Mereque Que ya hablé de él Del que era Un cronista Increíble En sus narraciones Hablando De lucha libre Y este Y él Llegó Y me dice Él era el matchmaker De la San Juan Pantitlán De De Tulancingo De Poza Rica De Tampico De Duxpan Y Me sacó De ahí De la Me sacó Me dice El pirata Y dice Oye Pues te vas a ir Con el chocos Él Y dice Tiene que descansar Desde la gente Y tú Desde la gente Descansas de ti Y dice Y regresas Cuántas semanas José Luis Te lo llevas Pues no sé Yo creo que un mes Cuando mucho Cuatro semanas Ah Pues Entonces Cuatro semanas Regresas aquí Aquí te espero Ah Pues Gracias Señor Moreno Le agradezco mucho Y pues El próximo domingo Empezamos En La Pantitlán En San Juan Pantitlán Y de ahí Toda la semana Todas estas plazas Que te acabo de decir La Libertad La Gran Libertad Ahí De Tulancingo Este La Fosa Rica Era el gimnasio De los petroleros Hacían allí En Tuxpan también Y entonces Me fui a esa girita Con él Y este Y ahí empecé a ganar bien Y empecé a abrir más los ojos Ahí Económicamente hablando Me portó muy bien El señor José Luis Valero Porque tuvo buenas entradas Y luego me aventó 500 pesos Y dice Eso es lo que vas a ganar De mi año Uy Pues 500 pesos En el 70 No hombre Pues era como 5 mil O como 50 mil Y ahora algo así Pero este Entonces También la vida Estaba de cara Pero empecé Ganando bien Y ahí incluso Mi primera lucha Estuve como 4 semanas Ahí en la San Juan Patitlán Y este Y rapeé A un luchador Que luchaba Como Ulises O nazis No sé si tú Llegaste a conocer Grandote Alberto Y una pelucota Que llevaba una chamacona rubia Era su esposa Creo Pero llevaba una chamacona Lo acompañaba al ring Toda la cosa Y este Ahí lo roté Lo roté A mi primera Cabeñera Que gané A Ulises O nazis Ahí en esa arena San Juan Patitlán Y este Y anduve Y luego después En esa misma época Conocí al señor Flores Francisco Flores Él todavía Trabajaba Con una empresa Mexicana De lucha libre Tú nunca estuviste En la empresa Nunca estuve En la empresa Nunca estuve En la empresa Él ya trabajaba Él seguía trabajando Los martes Iban los de la empresa Mexicana de lucha libre Y empezó a hacer Los jueves El señor Flores Con Con este Con independientes En esa misma época Con independientes Y quienes eran Los independientes Eran luchadores locales Que los combinaba Con el gallo tapado Con el chihuahua Con el copagor Con Gori Casanova Con Gori Medina Iba el mil De vez en cuando Iba el recano De vez en cuando Iba el santo De vez en cuando Y era como Era como Empecé yo A mojarme Por otro lado Y empecé a luchar Y pasaron como unos Como dos años Más o menos No me acuerdo Pero sí Fácil dos años Y me encuentro En una entrega De premios Que hacía Ya en ese entonces La revista La revista Alcon Este Ellos hacían Entrega de premios Cada año A lo mejor A lo mejor De la lucha libre En el año Que es la mejor Tetsia Que es la mejor Pareja Que es el mejor Rudo El mejor técnico La lucha más agrienta Una bola De premios Que entregaban Y yo lo hacía Muy emotivo Por cierto Y este Me encuentro Pirata ¿Qué pasó? Te dije Que te ibas Nada más Cuántas semanas Y ya Más de dos años Y lo tal Que Pues bueno Este Ya después Este Pues cuando voy Este profe Pues dígame usted Total fecha Porque yo Traía mi agenda Donde me ponían Mis fechas Que tenía Y ya llevaba Fechas de dos meses Adelante A veces ¿Ves? La verdad Como se manejaba Uno antes Que informe Independiente Con tu agenda Así se manejaba Bueno yo Mi respeto Para ustedes Pues tú trabajaste En una empresa Que yo tenía Tenía programada Que ibas Y es una lista No acá no Acá tenías que Llevar tu agenda Aparte Y este Ya total Que voy con El A la A la nocauta Era la nocauta La nocauta Al buzo Y que me ponen Al que me Agarraba Como tambora La verdad Perdí decirlo Pero la verdad Pues La verdad La verdad Ya me desquité Mano Dije no Y acercarlo Que conociste Hijo De tal Por tal Y este Y no Pues me fue mal Porque te cuento Que fue malo Porque va así Que gacho No Pero es que Cuando alguien Se puede tomar Contigo Y pues te lo vuelves A topar Después de que Tú ya aprendiste Lo que es El trabajo Lo que es Y además Sabes que Te sabes defender Y que no Lo hiciste Porque estabas Estabas respetando A la jerarquía A la personalidad Al señor Pero ese señor No fue Respetuoso contigo Como joven Abusó de ti Abusó en el aspecto De que te trató Para la vergada Te cacheteó Te dejó Porque así pasa En la lucha libre Si Si A mí te pasa Entonces Pues este No Pues ese día Te quiero No Déjenme No Pues si Lo retiré Ese día De la lucha libre Se retiró Se retiró Él De la lucha libre Ese día Y yo como sé Que Pues Todos sabemos En este negocio Aunque se diga Que Que nos ponemos De acuerdo Que todo está arreglado Que ya sabemos Quién va a perder Quién va a ganar No Aquí hay pique Siempre Cuántas veces Arrela Ritas Tronado al otro Y has echado A perder la lucha Y luego No le sigues abajo Pues Te va También Te hace otro tiro Abajo O sea La lucha Es la lucha Este Todo eso Que se dice Pues son mentiras Son mentiras Son cosas Que pasan Y suceden Arribas De un ring Como cualquier Profesión Hay pique A poco Te dan Una de arribadota A poco No se la regresas Y si no se deja Que le haces Pues es Haga fuerzas Que se echó A perder la lucha Y que abajo Nos da un Sota recia Pues ni modo Pero eso Pasa Eso pasa En la lucha libre O sea No tenemos Nada que estar Tapando ¿No? Que dicen Que esto Porque hay Las lesiones Pero a lo mejor Este señor Era abusivo ¿No? Si Porque por ejemplo El baby face Era su estilo Como este Luis Mariscal Era su estilo No que hubieran abusivos Era su estilo De ellos Y entonces Ya que comentas A lo mejor Pues era abusivo ¿No? Quiso pasarse De listo contigo No Y de hecho Así era Porque me decían Ah pues es que Sigues con todos Los chavos Que llegan Si si puta Le dije yo Este gacho Mano Pero bueno Este Pero bueno Ese día Te digo Pues se retiró El pobre Mano Se fue Y yo dije No Y pues me quité La máscara Porque lo primero Que hacen Cuando te pagues Arriba Y te agarran Y te voltean La máscara Y el baby Pues mi tambora Te agarra ¿No? Pues quítate la máscara Mi hermano Cuando te busquen bronca Haces así Que tal Pues quítate la máscara Porque aquí arriba ¿Te la quitaste arriba? Ah no Si me la quité ¿Ariba de mí? No Arriba del vestido Porque después de que Después de que Lo retiré Se dio el ritmo Que no le di ni la hora Y fue al revés Ese día No cuenta las cosas Como porque Como fueron Porque van a decir Que Gacho fuiste Porque si fui Gacho con él Pero Pues fue por Por Gacho Yo por eso Nunca he sido abusivo Con los jóvenes A mí me llegan jóvenes Al contrario Pásele Lénele No profe Usted no ha hecho Nada No usted véase A mí nadie me tumba Yo estoy aquí Y esto es lo que Siempre he sido Tú has sabido Que con los jóvenes Cuando ha habido Una queja mía De que Me porté Gacho Nunca Nunca Porque eso Nunca No sé Y este Y pues es de que Se retiró Ese señor Ya no lo volvió a ver Lo curioso es que Como unos dos años después Este hacían Estaban haciendo Funciones en Tláhuac En adelante Donde hacía Raúl Reyes Que era la azteca Adelantito Tal pueblo de Tláhuac Este Ahí hacían Este Y pues yo ni sabía Quién era Lo que era un promotor Chingale que era él El fantomas Y estaban programando Con sus hijos Dije Puta me van a agachar Un montón aquí De tus cópices No No Se portó diferente El viejo Me pidió disculpas Después de tanto tiempo Mi Caritas ¿Cómo estás? Me decía Me decía Caritas ¿Cómo estás Caritas? ¿Cómo te va? Quiero hablar contigo No 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 Me voy a echar Me voy a echar montón Con los hijos aquí Dicía Era el empresario No Dije yo En la torre Bueno Pues ni modo Dije No No Quiero disculparme Porque me porté mal Se desculpó el señor De todo corazón Bien No No Jefe Por el contrario Muchas gracias Disculpenme Que yo he sido Tengacho Pero no Dice Yo me porté mal Y eso Yo me lo merecía Dice Y usted joven Me dio una gran lección Fíjate Nada más Bueno Pues qué bueno Que lo entendemos Y él fue el que me dijo Trata bien a tus compañeros Principalmente a los jóvenes Para que no te pase eso Que a mí me pasa hoy Yo me salí amargado De ir a esa empresa Nunca me utilizaron Siempre me venían las primeras Y sí Me salí amargado La verdad O sea De ese tipo de luchadores Que hay Que existen Que existen En la lucha Y todavía los encuentras Y pues Esa es un poquito La historia De mis inicios Como luchador Más que Yo yo Estoy bien emocionado Con todas Esas anécdotas Y Yo quisiera saber Y yo creo que también El público Ahorita dijo Un punto muy importante Que había luchadores De empresa Y pues Igual tenía su trabajo Y El independiente Manejaba sus fechas Pero ¿Cómo se da el acercamiento Para que se vaya a Japón? Porque Pues Se fue a Japón Como independiente Ah sí Claro Sí Lo que pasa es que En esa época Cuando se abre El gran circuito De los independientes Y empiezan a venir Luchadores extranjeros Que yo lo dije Hace ratito Todos esos grandes Le llaman circula ¿Verdad? Todo bien El Golden Magazine Todavía circula En una época En la que yo fui Me dijeron Que había dejado de circular Y que posiblemente Lo iba a regresar Porque se llama Espíritu Uno se debe a conocer Con un europeo Con un europeo Con un oriental Con un americano Y ellos programaban Contra el Jumbos Grunta Y el Gigante Babá Que eran Las superestrellas De esa empresa Luchamos el 24 de agosto Si no mal recuerdo Del 77 El 77 El 78 Y este Fue una lucha de relevos Me acuerdo perfectamente bien Y este Perdí Perdí yo ¿Para qué te voy a decir Que gané? Porque perdón fui yo Pues Aquí se pierde Y se gana Hay que reconocer Y hablar con la verdad ¿No? Pero bueno De una manera De otra Este Yo de gusto Ahí en esa En esa empresa Y casi todas Las demás luchas Eran puras manos a manos Y no sabían Ni con quién me tocaba Porque estaban Que el famoso Anita Que Gochica Que Okuma Que Inchikawa En fin Todos esos Japoneses también Superestrellas Que trabajaban Para esa empresa Me tocaba Con cualquiera de ellos ¿No? Pues Y pues Ahí había uno Que se llamaba Okuma Ese Fue al descanse Era la pareja Okuma y Gochica Este señor Que tenía nombre La mesa Está blandita En relación Con su cabeza Y también Una cabeza De esa Durísima Los noqueaba Con un cabezazo Que nos daba Y con un chan Casi Puro japonés De vez en cuando Nos tocaba A nosotros Este Yo decía El día que me toque ¿No? Para que uno Me ponga la mano ¿Por qué? Sí No Era un tipo Que se enojaba Porque Este Era Más o menos Un tipo Del baby face Así Un tanque El señor Un tanque Un tanque Un cuérdate Así Que se le salía De aquí Hacia acá Tenía la cabeza El coño Cortito ¿No? Para que De esos Tipos De formes Pero Empezaba Como 120 kilos Más o menos Compacto Así como El baby face Y luego Se enojaba Y agarraba Cabezazos Al poste Al poste Del ring Agarraba Cabezazos Y empezaba Porque se enojaba Y empezaba A darle De cabezazos Y en serio El ring Mira Nomás hacía esto Se movía Se movía Movía El ring Del fute No pues Te daba un cabezazo Te noqueaba Y te tapaba Y te ganaba Pero pues Yo Este Si luché Como tres Hay una lucha Con él ¿Verdad que tengo? ¿Ya la subiste? No apenas Sí Este Debe estar pendiente Del face Va a ser en el face De dos caras Para que vean O sea Lucha inédita Porque supongo Que no está En ningún medio ¿Verdad? Debe haber Por el correto Por internet Debe de ver Sí Porque hay muchas luchas Que se ven ahorita Que incluso Ni las tenemos ¿Verdad? Pero Pero sí No de hecho Hay que yo Fácil No No presumo Pero fácil Tengo como unas 250 luchas De televisión No solamente En Japón Sino en Estados Unidos Porque hay luchas Que subimos En Estados Unidos Hace poco ¿Verdad? Aquí de México Con mi seriga Tanto del toreo También pertenecí Yo con todo respeto Perteneci También a la arena México Cuando el señor Francisco López 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 Excelente persona Me trató Excelentemente bien Para descanse Muy buen tipo Muy buen empresario Bien clarito Para hablar Nada Oculto ¿Vas a salir Por tanto Vas a ganar Tanto Vas a estar De acuerdo Pues ahora Le cuesta Y quedamos En lo que quedamos Y ya cuando me fui Porque me cambié De empresa Le di las gracias Le di las manos Cuando quieras Aquí tienen los puertas Abiertas Cuando quieras Regresar Adelante Siempre se portó Muy bien Nacer Francisco Pero estoy agradecido Yo con mucha gente De la lucha Viva O sea por todo Vení conmigo Sí Pero sí Hay muchas Muchas luchas Que tuve ahí Ahí fui campeón Mundial de tríos En paz Descanse Con la fiera Y con Y con Héctor Garza En esos dos Fui campeón Mundial de tríos Ahí Le ganamos Si no mal recuerdo Creo que era Satánico Aquí le ganamos Ulises Creo que Creo que sí Era el trío Los infernales Los infernales Ah sí Creo que sí Y este Y pues Con un bucanero Y los guerreros ¿No? No Los asesores Anteriores Sí Ahí fui En esa empresa Fui campeón Mundial de trío Siempre estuve Pertenecí Siempre al grupo Élite Como le llamaba Paco O Pazacalse Si a Paco Le quitas En el grupo Élite Y es cierto Nunca me dejaba Sin trabajar Hablando muy poco Pero nunca me dejaba Sin chamba ¿No? En las arenas Donde habíamos quedado Y los compendios Que habíamos tenido Porque sí Los respetamos Porque en las empresas Donde luego Él me vendía Como acostumbran Hacer todo Ya creo que lo hacen Pues me vendían Ya mucho mejor Me pagaban bien No me quejo Pero así A las de casa Pues tenía que Ir a lo que caía Como toda la vida Así ¿No? O sea Eso no es Que se escondan las cosas Pero pues no No estuvo mal El tiempo Que estuve allá Siempre se portaron Un día conmigo Y estoy agradecido Con mi progresión De la lucha libre Porque no solamente En todas las empresas Donde yo trabajé Pues gracias a Dios De eso comí Y de eso viví Y de eso vivieron Mis hijos De eso se educaron Fueron buenas escuelas Primaria Secundaria Preparatoria Dos de ellos Universitarios Una de mis hijas También universitaria Gracias a la lucha libre La lucha libre Medio para su educación Y en unas escuelas Donde tenía como Obligatorio Tener un idioma extra Como era el inglés Y pues en base a eso Mis hijos Que hicieron Hablando inglés También Y en base a eso También Pues ellos Han tratado de salir Hablando salido Adelante Porque tienen una Algo más En su vida Para poder destacar Sobresalir Y crecer ¿Verdad? Y en base Que me cuestionan Para todo eso Para darles a ellos ¿Verdad? Y pues yo todo Lo invertí De mis hijos No soy rico No soy millonario Pero de eso sabíamos Este Que no vivo mal Y este La única Que me trata Mal es mis hijos No voy a empezar A hablar mal Mejor no hablo No, pero la lucha ¿Tú tenías una carrera De los caras? Sí, yo de hecho Eres maestro De signos Sí, yo de hecho Pues igual Igual Llego a la ciudad De México Y yo ya venía Con la preparatoria Como ya lo expliqué Venía con la preparatoria Terminada Desde San Luis Potosí Yo entré A la universidad Yo hice mis estudios Hice mi examen Precisamente Porque mi mamá Dice Mi mamá Quería que fuera Adontólogo Y me iban a mandar Los libros de San Luis De mi hermana Que era adontóloga Los libros que llevan El primer año De medicina Y hago mis exámenes A la universidad Autónoma De México Hice mi aplicación Y lo aprobé Y aprobé el examen Y empecé Empecé yo a ir Las primeras semanas Pero me pidieron Otros libros Yo no tenía Para comprarlos No ganaba Tanto Como para estar Yendo Viviendo Y comer Y pues Trabajaba O estudiar Entonces pues No pude seguir Con la carrera De odontólogo Y pues me salí De la universidad Y meses después Este Había Exámenes Para entrar A la Escuela Nacional De Educación Física Y este Y me presenté A hacer los exámenes Apruebo los exámenes Que también Era muy difícil Entrar a la Escuela Nacional De Educación Física Porque venían Yo recuerdo Que fuimos Como cerca De mil quinientos Cerca de mil Quintos Cientos aspirantes Para entrar A estudiar La carrera De maestro De Educación Física Porque había Nomás cuatro grupos Cuatro grupos Que no tenía Una capacidad De ciento cincuenta De los mil Y tantos Nada más había Podían aspirar Ciento cincuenta No más Porque no había Cupo por más Otras era Muy difícil Entrar Y yo Gracias a Dios Aproveé Mis estudios Aproveé Mis exámenes Porque había Exámenes De Escritura De conocimientos Y también De deporte Aptitudes Y este Y presenté Mis exámenes Y los aprobé Y el tiempo Y tenía El chance De De trabajar Y tenía El chance De estudiar La carrera Porque no era Así Muy demandante Como era Lo de odontología Y de la universidad Y ir hasta la universidad Y regresar Y el gasto Para ir Y regresar Era difícil Y acá Me subía en el metro Y llegaba Ahí al metro Que estaba ahí De Boulevard Aeropuerto Y me iba caminando De la escuela De la escuela De educación física Y el metro Me llevaba Por un peso Todos los días Dos pesos Un peso De vida Y un peso De regreso Porque ahora Lo que se cobraba En el metro En esas épocas Y estudié Terminé la carrera De maestro De educación física Termino la carrera Y empiezo Terminando Cuando Prácticamente Cuando empiezo A luchar También tenía La carrera Seguía con la carrera Porque entonces Luchaba nada más A veces los fines de semana Viernes, sábado Y domingo O a veces Entre semana Cuando estaba ahí Cerquita Que iba La reina Pizotla O que iba A Naucalpan O que iba A Tlanepanta O que iba A Tanesa O que iba A la San Juan Huatitlán O que iba A la Santa Marta O iba Con las Acá De Raúl Reyes Que tenían años Atrás Y entonces Iba y luchaba Y con eso Pues ya no Tenía mi Apartamentito Chiquitito Que tenía Y me iba A terminar La carrera Y terminé La carrera De maestro Y empecé Dando clases Exactamente En las escuelas primarias En las escuelas Segundarias Como maestro Pertenecía A la Secretaría De Educación Pública Tuve mi Plaza de base Como maestro Y este Y pues logré Pues sobrevivir De esa forma Luchando Y estudiando Termino la carrera Sigo Sigo Luchando Y ya trabajando Directamente Empiezo a ganar Horas Y entonces ya Tenía que Me absorbía Completamente La carrera De maestro Y era muy difícil Ya salir A Poza Rica Salir a Pachuca Salir a Coluca Salir a Pueblos Y regresar A la 1, 2, 3 De la mañana Y pararte a las 6 De la mañana Aperte a la escuela A la clase Era pesado Pero pues llegó Un momento Que pues dije Yo Hice mis cuentas Donde me va mejor La escuela Adoraba A la escuela Porque me encantaba Enseñar a los chamacos Y este Y tenía Bueno Saqué yo Campeones de béisbol En una En una primaria Que tuve Saqué Campeones de gimnasia A nivel de juegos Del distrito federal Y este Y pues me dolió mucho De dejar la carrera Lo pensé Dije No pero Pues no me quedaba De otro Y yo me mandaba Me enfermando Pues yo no No daba No daba Ni rendimiento Allá Ni rendimiento Allá Y me rozaba mucho Para salir adelante Y dejé la carrera De maestro Y este Pidí un permiso Por un artículo 43 En el cual Podría yo regresar A la clase nuevamente En determinado tiempo Y me dediqué Vamos a luchar Y fue cuando Empecé también A salir mucho A Japón Porque ya Ya en ese entonces Me pedían Que fuera a Japón Y yo pues No pudo dejar La escuela Puedo pedir permiso Y pues Llegué un momento En que pues Sigo dejé Dejé la escuela Y pues me dediqué Directamente A pura lucha Y fue cuando Empecé a tener Viajes Al extranjero Luché Mucho En los Estados Unidos Me mandaban Visas de trabajo Los empresarios De ahí De Los Ángeles Estaban No sé Si tu conoces La canción Mike Gabel Que fue el principal Empresario Del Olímpico En Los Ángeles En el cual Es una historia Larguísima Porque Allí en Los Ángeles Le llamaban Antes en los Estados Unidos Le llamaban Territorios Había cerca De cincuenta y tantos Territorios Ahí en California Estaba el territorio De San Francisco Ahí arriba En el cual Luchaban en Oakland Luchaban en San José Luchaban en Ventura Luchaban en Oxford Y la función grande La tenían en San Francisco Y había otro territorio Abajo Que era De Los Ángeles Donde estaba El señor Mike Label Y donde íbamos Y luchaban En Beckerfield En Ventura En San Andrés En San Andrés Y nunca Otros lugares Pero el principal Era Del Olímpico De Los Ángeles Que tenía Alrededor De esas De esas De esas Territorios Tenía casi Cuarenta Cincuenta Luchadores Y abajo Estaba otro En San Diego En San Diego Que íbamos A Los Ángeles Que íbamos A San Isidro Y luchabas Básicamente Allí En San Diego En función grande Y luego Allá abajo Estaban los hermanos Frank En Texas Que estaban En Amarillo Y ibas A luchar Amarillo Ibas A luchar A Novok Ibas A luchar A ese Sobre En otro Territorio Igual Con sesenta Luchadores Setenta Luchadores Y luego Abajo Estaba Houston Estaba El señor Paul Bush Porque yo Luché En todas Esas Arelas Estaba El señor Paul Bush Que también Tenía Ahí Su Territorio En el cual Ibas A diferentes Ciudades Grandes De ahí Alrededor De Houston Pero La gran Unión Grande Era Houston Y luego Estaban Los famosos Von Eric Que estaban En Dallas Texas En cual Ibas A Fort Worth Ibas A Dallas Ibas A San Antonio Y Ibas A varias Plaza Allá En Texas Ibas A varias Plaza Y eran Puro Territorios Y para Arriba Había Había 52 Territorios Y cada Territorio Tenía Arriba De 50 60 Luchadores Había Muchísimo Trabajo Allá Y Tenía Trabajo Miles De Cientos De Luchadores Cientos De Luchadores Llega A esta Empresa Que está Ahorita Que Todo Lo Globalizó Para Ellos Y Todas Las Plaza Se Acabaron Eso Pasó A mi Digo Así No Chichos Digo Este Más Carayos Así Pasó Así Pasó En Estados Unidos Así Pasó El Señor Este Que Ahorita Globalizó La Lucha Libre Empezó Con Sus Programus Y Hoy Pues Que Habla De Que De La W De La W Esa Globalizó La Lucha Libre Y Empezó A ir A Los Ángeles Y Empezó A Houston Y Empezó A Amarillo Texas Y Empezó A Todo El Mundo Y A A A Se Acabaron Todas Las Plazas Todas Las Plazas Que Había En Los Ángeles Cada Semana Tres Más Semana A Poco En San Francisco Allá Abajo Justo En Arizona En Nuevo México Había También Como Cuatro Cinco Arenas Gigantes Todo Se Acabó Y Este Señor Llegó Pum Se Metió Con Pararamones Entró Con La Televisión A La Casa Eso Eso Fue De Estados Unidos Eso Fue Aquí En México ¿A qué Le Atribuyes Que Pasó Eso Pues Este Yo Quiero Algo Parecido También Para Mí Para Mí Es Lo Que Me Dicen Muchos De Los Jóvenes Que Empieza A Hablar Mi Papá De Ni 80 Pero Pues La Verdad La Verdad Eso Pasó En México A Lo Jóvenes Me Oigo Mal Y No Faltará Quien Me Critique Pero Bueno ¿Cómo Te Ha Hido Mal? Es Mi Concepto No 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 Me Ha Hido Mal O O O Ya No Hay El Trabajo Que Había Cuando No Estaba Nada De Lo Estaba En Los Medios De Comunicación A En Un Momento Que Siguieras Trabajando Pero Si Estabas Por Fuer No Trabajabas Y Antes Todo Mundo Vivíamos En Comienzos De La Libre Todas Las Empresas Todas Las Empresas Sin 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 Decir No Esta No Todas Las Empresas Todas Ustedes Tenían Gente Los Monumental Hasta El Full Y De ahí Nos Doblamos De la Arena Colisea Hasta El Full No Era La locura Ajá Gracias No Es Una Cosa Así Oye Una Pregunta Sobre El Sindicato Que Experiencia Tienes O Tuviste En Sindicato Yo Pienso Que Cuando Sindicato Se Acaba La Lucha Tiene Mucho Que Tan Que Se Arrumbado Porque Antes Había Un Líder Una Guía Cuando Sindicato Se Acaba Y Ya Cada Que Se Hizo Un Desastre En Parte Tuvo Que Ver Que Sindicato Se Haya Terminado Sindicato Se Hacaba Lucha Trabajo En Toda La República Mexicana Porque Todas Es Existían Todas Es Plaz Había Contratos Colectivos De Trabajo En El Cuatro Se Reunieron 15 Empresarios A los Que Había Muchos Años Y A todos Te Firmaban Contrato Colectivo De Trabajo Y Ibas A Otro Lado Y Hacías Lo Mismo Exactamente Sucede Un Dato Muy Curioso Este Llega La Televisión Obviamente El Sindicato Tiene Que Intervenir Porque Están Ocupando A Academianos Del Sindicato Entonces Tiene Que Intervenir El Sindicato En Pláticas Estaba Otro Compañero No Digo Nombre Pero Estaba Otro Compañero Que Estaba Al Frente Y Que Se Hacía O No Se Hacían Las Cosas Si Se Firmaban O No Se Firmaban Los Contratos Colectivos De Trabajo Llega Un Momento En Que Está La Tradición Y Hay Pláticas Porque Hay Cambios De Contrato Colectivo De Trabajo Como Marca La Ley Laboral Para Prestaciones Tuyas De Nosotros Como Luchadores Y Resulta Que De Un Día Para Otro Se Hacían Se Tendenizaban Las Funciones Los Viernes Y Luego De Repente Se Cambia Sin Que Nadie Le Avise En La Televisión Se Cambia Los Domingos En El Cual Este El Mismo Vázquez El Señor Que Era Contrato Antes De La Reina México Dice Pues Es Que A Minimalizaron Y Empezaron A Hacer El Domingo Y A Partir De Ese Domingo Que Empiezan A Las Cinco De La Tarde Entrar A Las Casas A Nivel Nacional A Lucha Libre Del Mundo Aquí Hasta Con Repetición Y Se Empiezan A Quedar Muchas Plazas Vacías Y Empiezan Todos Los Empresarios Se Juntaron Incluyendo Empujando El Sindicato Por Delante Para Que Hablara Con El Señor Empresario De La Avenida México Alonso Para Que Hablara Con La Televisión Porque Vino Perjudicado Se Quedaban Las Plas Vacías Y Todos Los Empresarios Empezaron A Reclamar Y Con Justa Razón Con Justa Razón Dice Pues Entonces Agarra Y El Sindicato Que Era La Voz Cantante De Tanto De Los Luchadores Como De Los Empresarios Que Estaban Protestando Porque Tenían Contacto Colectivo De Trabajo Con El Sindicato Y Querían Que El Secretario Coñar Afuera Y Arreglada Las Cosas Y La Sin Entonces Como No Se Arreglan Y Hay Asperezas Entonces Se Opta Por Cerrar La Arena Coliseo ¿Te Acuerdas Que Se Cerró La Arena Coliseo ¿Y Quien La Cerró El Sindicato Ahí Estábamos Exactamente Y Llega La Televisión No Puede Entrar Entonces Se Hacen Arreglos En Los Cuales Lo Hacen Por Los Curito Como Se Dice Aquí En México Y Empiezan Y Siguen Siguen Entrando Los Domingos Y Este Entonces El Sindicato Pone Las Pone Las Banderas Y Llegan Arreglos En Los Cuales En Determinado Momento Cuando Se Tiene Que Firmar El Contacto Colectivo De Trabajo La Televisión Ya No Quiere Nada Con El Sindicato Si Ya No Yo No Quiero Nada Con Ese Sindicato Que Nos Pone Tantos Problemas Y Tantas Trabas La Televisión Dijo La Televisión Entonces Tu Te has De Acordar Tu Lo Viviste Si El El Señor Alonso Los Junta A Todos Ustedes Y Que Les Dice Vamos A Cambiarnos De Sindicato Aquí Voy A Poner A A Jaque Mate Que Crió Y Ese Sindicato Con Otra Agrupación Obrera Que Le Hizo Firmar El Señor Bueno Y Duznal Pues Se Va También A Pelear Esos Contatos Que Le Pertenecen Al Sindicato La Ley Pide Que Se Un Recuento De Trabajadores Para Donde Te Vas Entonces Que El Señor Alonso Ahí Tayamani Aquí Están Los Trabajadores A Te Dijeron Seguro Con Quien Te Vas Con Melano Con Sandía Con Jaque Mate O Te Vas Con Manny Guzmán Todos Se Fueron Con Jaque Mate Éramos Borregos De hecho Ah Bueno Lo Dije El Jefe Lo Dije Jefe No Te Preguntaba No Te Vas Para Ahí Dijo El Que Se Quiere Ahí Se Puede Ir Con Todo Voluntario No Problema No Aterrace El Que Se Quiere Quedar Se Quedar Trabajo Dijo Yo Me Acuerdo Y Todos Que Quien Se Fue Con Manny Guzmán Nadie Entonces Ganó El Sindicato Este ¿Cómo Le llaman Ahora Sindicato Se Puede Dijo Patito La Televisión Fue La Causa Fue La discordia Fue La Después Fue La Sí Ah Porque Ah Para Empezar Y ¿Cuál Fue El Beneficio Del Sindicato En Esa Época Porque Llega La Televisión Y No Te Pagaba Nada No No Pagar El Sindicato Fue El Se Tiene Que Pagar Derechos De Televisión Cómo No Entonces Por Años Estuvieron Casi Dos Años Antes De Que Venían Todos Esos Pleitos Que Estuvieron Pagando Que Te Decían Tienes Tres Televisiones No Las Tienes Que Ganar Pero Hay Un Momento En Que El Rating De La Televisión Empieza A Bajar Y Van Con El Jefe Y Le Dicen Al Jefe Pues Es Que Ya No Es Negocio Para Nosotros No Pues Este Y ¿Qué Hacemos? No Ya Nos Vamos Nos Llevamos Todos Y ¿Qué Dice? Nos Juntó Otra Vez Pa Aquí Todos Nos Dijo Oigan Se Nos Van No Pero ¿Cómo Se Van Oigan Que Vengan O Que Sea Gratis Que No Nos Pague Nada Y No Les Pagaron Nada Después Eso No Es Cierto Bueno No Estaba Entrado A Fondo De Eso Éramos Horrevers Nosotros Más Pues Ahí Lleguíamos El Líder Dígate Tal Te Me Problemas Que Fiste Eso Pues Ahí Los Pagabas Si Pero Ahora Estás Viendo La Raíz De Que Se Acaba El Liderazgo De La Lucha Libre No Te Voy a decir El Sindicato Existe De Hecho Y De Derecho Somos Unos Cuantos Los Que Le Componemos Ahí Estamos Desgraciadamente Pues El Compañero Actual No Le Interesa O Igual No Es Están Informados Porque Por Ejemplo En Mi Caso Yo Pensé Que Ya Había Desaparecido Y Otra De Las Situaciones Y Es Lo Bueno Del Canal Y Que La Gente Bueno En Este Caso Compañero Que Sepa Que Todavía Está El Sindicato Y Yo Creo Que Estaría Bien Ahí Checar Ciertas Cuestiones Porque Es Había Pues Una Si Había El Orden Y La Regularización De Que Los Luchadores Tenían Que Dar Cierto Peso Tenían Que Estar De Cierta Forma Y Creo Que Eso Es Lo Que Hace Falta Para Que Yo Cuando Llegó La Sede De México Hicieron Un Examen Técnico Luchador El Sindicato Lo Hacían Yo Pensaba Que El Sindicato Se Había Terminado Yo Pensaba Cuando Nace Triple A Pues Es Parte También De Lo Mismo Porque Al Ver Que Nace Triple A Que Hace Triple A El Señor Que Paz Descanse Que Hace A Los Que Se Lle Dice Yo Los Voy A Sindicalizar Y Llega Un Sindicato A Esa Tú Te Acuerdas Que Llega Un Sindicato Y Después Que Les Hizo Sindicato Mira Los Cortó Pero A Un Lado Y Que Tú Ibas A Ser El Secretario General Laga Y Se Acabó Todo Eso No Es Cierto Los Se Llevaron Este Dándoles A Todos Es Compañeros Que Nos Iban A Sindicalizar Y Que Renunciaron Del Sindicato Nacional Todos Fueron A Renunciar Todos Fueron A Renunciar Y En AAA De Sindicato Ahí No Se Si De Músico No Se De Que Pero Nunca Existió Nada Ni Eso Siquiera No Existe Todavía No Es Puro No No Hay No Hay Nada Según Tengo Sindicato De Los Músicos Algo Así Que Los Que Pero Un Sindicato De Músicos Tiene Que Ver Con Luchadores Pero No Se Como Lo Estaban Haciendo Desconozco Y Siguen Así Pues Yo Sé Que No Hay Nada Pero Cómo Siguen Ellos Así Pues Ellos Tú Vas Y Si Les Interesas Te En Las Que Tú Pues Quedas Con Ellos Yo No Sé La Verdad Estoy Hablando Ahorita Mal Pero Cuando Yo Trabajé Con Ellos Así Así Fue Un Contrato En El Cuál Estabas Por Honorarios No Había Un Sindicato No Existe Nunca Existió El Consejo Si Hay Hay Uno Que Se Creó De De Que Les Dijeron Con Quién Te Vas Con Melona Con No Sé Qué Pasaría Pero El Tito Cambiaron Por El Compañero Sabior Y Se Quedó Mucho Tiempo También Pero Mi Respeto No Es Cada Quien Dentro De Lo Que Es Punto Yo No Critico Nada Pero Políticamente Esa Es La 70 Agremiados Es Lo Que Tengo Tendido No Se Si Son Menos O Un Poquito Más Pero Ahí Está Sindicato Sigue Habiendo Una Toma De Notas Sigue Estando El Edificio Del Gremio Ahí Que Es De Los Luchadores De Nadie Más Nadie No Se Ha Vendido Ni Se Piensa Vender Simplemente Que Estamos Ahí Que Nos Cuestan Porque Vamos Para Que No Pagar Luz Pagar Agro Mantenimiento Ya Están Buenas El Edificio Pero Ahí Existe Ahí Está Si Alguien Lo Quisiera Levantar Y Se Quisiera Contar Los Muchachos Pues Ahí Están Las Puertas Abiertas Para Que Lleguen Porque El Sindicato Desde Que La Existencia Del Sindicato Que Anteriormente De Ser Sindicato Fue Unión Nacional De Luchadores Unión Nacional De Luchadores Que Era El Patrón Donales El Chico Casasola Blancarte El Señor Blancarte El Rodríguez De Nombre Rodríguez Había Toda Un Planilla Completa Que Era La Unión Nacional De Luchadores Y Se Hace Sindicato A Raíz De Que Se Le Hace La Petición Al Licenciado Adolfo López Mateo Que Era Presidente De La República Y Este El Hace El Señor Luis Espota Que El Señor Luis Espota También Era Presidente De La Comisión Conoce Lucha Entonces Era Periodista Y Escritor De Muchos Libros Muy Interesantes Muy Interesantes Por Cierto Los Libros Del Señor Luis Espota Yo He Leído Cuatro Cinco Libros De Muy Interesantes Si Puedo Hacer Una Gran Mención De Todos Ellos Pero Vamos Abarcar En Amistad Con El Licenciado Señor Presidente López Mateos Y Gracias A Esa Conexión Se Logra Hacer Se Hace Pedimento Para Que La Unión Pase A Ser Sindicato Que La Secretaría Del Trabajo Lo Tome En Cuenta Para Que Se Iba López Mateos Se Fue Pero Siempre Dejan Trabajo Que Ellos Empezaron Para Que El Siguiente Lo Termine Y Eso Fue Lo Que Pasó El Licenciado Mostrado Díaz Sondás Nos Dio La Toma De Nota Como Sindicato Nacional De Luchadores Y A Lo Que Voy Es Que Camerazas De Sindicato Siempre Yo Me Acuerdo Perfectamente De Allí Iba Dos Doctores Para Si Tu Llevabas A Tus Hijos Pensabas Mal Pues Ibas A Que Te Revisaran Allí Completamente Gratis Había Una Despensa En La Cual Pertenecíamos Y Seguimos Perteneciendo Nos Aportaba Medicamentos Para Cuando Luchadores Llegaran Las Vendas Coyarines Este Coderas Había De Todo Y Todo Se Te Daba Allí Y Que Tú Te Lesionabas En La San Panticlano Y Se Tenía Contacto Colectivo A Trabajo Y Yo Como Sindicato Yo Recogía Previsión Social De La Entrada Y A Ti Tú Pagabas Una Mensualidad Que Creo Que Era Con 40 Pesos No Era Nada Pero Un Poquito A Poco Y Pero Tú De Eso Cuando Te Lastimabas El Empresario Dentro Del Contrato De De Las Prestaciones Que Tenías Como Trabajador Se Te Daban Las El Empresario Que Pagaba Todos Los Gastos Habidos Hasta Que No Te Rehabilitabas O Hasta Servicio Médico Quirujo Radiografías Medicinas Todo Se Te Daba Por Parte De La Empresa Y Aparte Del Sindicato Te Daba Previsión Social Que Cobraba De Las Mil Y Tantas Arenas Te Como Cien Regalos Para Y Les Hacíamos Una Comida Había Todo Eso Se Perdió Mi Hermano Carmelo Se Le Tomó Rodilla Y Le Daban En Su Mesualidad O La Semana A Mi Me Estaba Mucho Desgraciadamente Bueno Pero Entonces Lo Vamos A Concluir Es Que Allá En Estados Unidos Fue La Televisión Y Creo Que Aquí Fue La Televisión A Una manera Pues Si Desgraciadamente La Televisión Obviamente Con Un Personaje Que En Estados Unidos La Tomó Y Aquí La Televisión Que Afectó Para Que El Sindicato Se Terminara O Afectaron Muchas Las Circunstancias Con Las Pasó Todo Eso Y Los Tiempos Cambian Y No Es Lo Mismo Antes Que Después Y Ahora Si Que Cada Quien Ahorita Ya Se Rasca Pues Con Sus Uñas Si Te Lastimas Te Lesionas Si Tiene Compasión De Ti El Empresario Te Ayude Si No Tiene Compasión No Te Ayuda Pero Bueno Esas son Cosas Que Pasan Y Sucede Oye Otra Pregunta ¿Cuántas Máscaras Y Así Que Has Ganado En Tu Carrera Caralleras Pues Mira Si Gané Algunas No Puedo Decir Que Fueron Cientos Porque Te Eché De Mentiras Pero Si Gané Algunas De Ellas Las Importantes Importantes Como Te Dije Hace Ratito Que Empezamos Dentro De La Plática Mi Primera Cabellera Fue Como A los Tres Cuatro Meses De Haber Empezado A Luchar Más O Menos Dos Meses Aproximadamente La Cabellera De Luchador Que Luchaba Como Ulises Onassis Cerca De Un Noventa Rubio Grandote Medio Pagón Con El Pelo Largo Pechumón Grandote Era Uno De Los Rudos De La Porque Antes En Las Arenas Chicas Como Les Llamaban Tenían Sus Ruegos Locales Y Sus Técnicos Locales Yo Llegué Y En Río Entrada Nada Más Y Sacó Salida Y Tuve Rebeldad Con Atlaco Una De Las Leyendas Grandes De La Época Antigua Luché También Si No Mal Recuerdo Con Renato Párez También Lo Rappé A Luchador Scorpio También Lo Rappé A Luchador Scorpio Dentro De Tuve Unas Caballeras Que Ganí Tijuana Me Recuerdo Porque Eran Hombres De Luchadores Locales Que Llegaba Yo Y Me Rattaban Y Pues No Puedo Decir Que No Pues Lo Que El Quien Te Pida Y Este Y De Máscara Pues También Igual Tuve Máscaras De Monterrey Si No Me Recuerdo El Laredo Así Importantes Importantes Todas Son Importantes Obvio Pero Pero Así De Renombre Astro Rey Que Después A Él Le Gané Creo Que En el Toreo ¿No Ulises? Al Chato Yo Le Quité La Máscara Ya Luchaba Como Astro Rey Muchos Anies Después Luchó Como Otro Nombre Que Se Puso ¿No? Caps Pero Luché Con Él Este Con El Otro Que Luchó Como El Brillante Que También Famoso Popular Que Después Cambió El Pues Quiero Que Era Veracruzano Él Masambula ¿Tú Le Quitaste La Masambula Masambula Era un Morenito Que Hace Estas Películas Ahí De Ajá Si Él Pues No Se Hace Películas Pero Si Hice Una Película Estelar Él Trabajó En Empresa Mexicana De Lucha Libre Con Los Masters Dependientes Que Sale Uno De Los Bueno Pero Te Confundieron A Masambula Con El Con Con Este Otro Masambula Era Este Un Luchador Medio Fuerte ¿No? Masambula Era Luchaba Descalzo Si Si Yo estoy Comuniendo Descalzo Y Luchaba Este Con Puro Calzoncillo Y Una Dos Dos Este Una Cruz De Este Acá En El Toro De Cuatro Caminos Le Quité La Máscara A Un Triangular De Máscara A Un Japonés Que Luchaba Como Yamato Que Vino Aquí A México El El Yamato Kanek El Príncipe Maya Kanek Un Servidor Dos Caras Y Yo Le Quité La Máscara A Yamato Una Lucha Muy Difícil Muy Pesada Sangrienta Al Mil Por Ciento La Pero Bueno En fin Así Pasa Y Así Sucede Le Quité La Máscara A Este Señor Después También A Blackman A Blackman Dos Blackman Dos Un Muchacho Que Luchaba Como Limpara También Y Se Pese En Máscara Y Lucha Como Blackman Dos A Él Le Quitó La Máscara Aquí En La Plaza En La Máscara Varios Ahí En Luchas Tuve Como Cuatro Cinco Luchas Más Máscara No recuerdo El nombre De Muchos De Ellos La Verdad Pero Si Más Unos Los Más Importantes Fueron Ellas Y Este Campeonato Para Y Se Diga Y No 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 Tantos Pero Si Este Si Tuve Uno De Los Más Importantes Como Fui Campeón Nacional Semicompleto Fui Campeón Del Estado De México También Semicompleto Tiene su historia El Campeonato Nacional El Campeonato Del Campeonato Nacional El Campeonato Semicompleto Del Estado De México Porque Es la época Donde Cuando Inicia El Toreo Y Que Hay Una Desbandada Gigantesca De Todos Los Superestrellas Se Salen Todos Los Superestrellas De La De México Bueno J Te Te Recuerdo De Eso Se Sale El Íbal El Solitario El Blanco Pero Arbayo Ray Mendoza Pues Todas 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 Superestrellas Se Salen Y Prácticamente Se Quedan También Estrellas Ahí Dentro De Ustedes Siendo Ustedes Estrellas También De La Reina México Pero La Gran mayoría Se Salen Entonces Este Señor José Luis Valero Que Que No Nos Daban Publicidad Este Nace Con Esas Con Esas Con Estas Revistas Y Empiezan A Crear Los Campeonatos Del Estado De México Del Estado De México Y Sacan Todos El Completo El Semicompleto Y Ese Semicompleto También Lo Tuve En Poder Ese Se Lo Gané Si No Malo Luego Al Doctor Ragnar ¿No? Papá Se Lo Ganó Yo A Él Y Este Los Tuve Un Tiempo A Ese Mismo Campeonato Lo Llego Hasta Japón Es Ponerlo Por Allá Osea Por La Importancia Que Había De Todos Los Extranjeros Que Venían De Japón Hacia Acá Allá Los Pongo Varias Veces Y Luego Pues También Tuve El Campeonato Mundial Completo De La UWA Que Era El Que Manejaba En El Toreo De Cuatro Caminos En El Juego Hubo Campeones Como Enrique Vera Canek Y Otros Compañeros Scorpio Scorpio Precisamente Él En El Toreo De Cuatro Caminos Allí Pierdo El Campeonato Con Él Y Como Había Un Circuito De Arenas En Las Cuales Estaba Luchando Constantemente Me Lo Topo Nuevamente En Ecartepec A Las Dos Semanas Tres Semanas Y Ahí Me Reta Máscara Contra Cabellera Y Ahí Lo Rato Ahí Le Gano Yo Y Luego Lo Reto Y Por El Campeonato También Cuando Lo Rappé Y Él En La Semana Tenía Lucha Contra Caneque Ahí Lo Pierde Con Caneque Ya Se Pudo Pero Tiene Su Historia Y Luego También Tuve Un Campeonato Que Se Manejaba Allá En Tijuana Baja California Con El Señor De Camil Mora Que Tenía Su Nubilación La W WA Que Era La Que Era También Allá Le Gano Yo Al Talcón Ortiz Le Gané El Campeonato Mundial Ese Campeonato Lo Puse En Varias Ocasiones También Y Después También Cuando Entro Aquí A Ganar A México Ya Les Comenté Gané El Campeonato Nacional De Tríos Disputé También Un Campeonato Con El Locador Wagner Hijo Con El Rey Wagner Como Ahora Le Llaman Este Un Semicompleto No Un Un Semicompleto No Sé Cómo Estuvo Perdido Me Descalificaron No Recuerdo Pero Algo Pasó En Esa Lucha Pero De Una Marea De Otra Pues Si He Tenido Varios Campeonatos Allá En Japón He Ganado Dos Veces El Gran Prix Uno Con Kanek Yendo De Pareja Con Kanek Y Otro Yendo De Pareja Con Mi Hermano Mil Máscaras Allá También Gané En Los Últimos Unos Cinturones Mil Máscaras Y yo Rortamos A Dos Japoneses De ¿Qué Empresa Te Acuerdas? Eran De Los Agua Sí Luchadores Japoneses Muy Fuertes Muy Jóvenes Ellos Pertenecieron A Una Gran Empresa Nos Enfrentamos Con Ellos Mi Hermano Y Yo Contra Ellos Que Eran Los Campeones De Parajas Mundiales Dentro De Y Aparte Que Has Tido Campeonatos Tras Tienes Mucho Tiempo Porque A Lo Mejor Yo Tuve 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 Un Campeonato Como 6 7 Meses Y Nada Más Y Como Que Tuve Más Mucho Tiempo De Los Campeonatos Pues Han Sido A Cortos Y A Vez Un Poquito Más De Tiempo Pero Bueno Es En Base A Que Posee Yo He Tratado Yo Hacer Mi Vida Luchística O Mi Carrera Por Todo Respecto Para Todos Los Que Son Como Pareja Como Tercia Ustedes Más Bien Se Unican Como Hermanos Y En Todos Lados Los Traen Como Hermanos Yo No Que Me Hacer De Mi Hermano De Mis Hermanos Sino Que Cada Quien Agarramos Rumbos Diferentes En Mil Siempre Luchaba En Extranjero Japón Europa El Psicodélico Luchaba Más A Los Estados Unidos Venía México Pero Se Regresaba Y Yo Estaba Solo Aquí Y Yo Agarré Mi Trayectoria Solito Por Medio De Los Independientes Y A veces Que Venían Mil A veces Me Me Pareja Se Se Vaya Ir La Siguiente Semana Y Yo Segui Mi Trajectoria Manteniéndome Siempre Gracias Dios A Buen Nivel Aquí En México En Satisfacción Porque En Todas Las Empresas Donde Trabajé Siempre Más O Menos A Un Nivel Estelarista Y Luchando Contra Todos Mis Compañeros Tanto Rudos Técnicos Tanto De Una Empresa Como De Otra Contra De AAA Con Consejo Mundial Lucha Libre Como De Los Independientes Y Garemas Que No Trabajaban Con Ninguna Organización Pero Que Trabajaban Y Trabajaba Con Ellos Esa Fue La Yo Creo Que Mi Vía Por La Cual Yo Más O Menos Me Mantuve A Ese Tipo De Nivel No Dependiendo Yo Realmente De Mis Hermanos Por Esas Cuestiones Que Ellos Viajaban Estaban En Otro Ritmo Diferente Completamente El Bien Principalmente Oye Óscar Y Tú Cómo Le Llamas A Este De Tu Piel Cómo Sigues Ah Adiós Este Estaba No En Silla De Ruedas Pero Yo Creo Que Ya Me Hero No Pues Bueno Mira Tengo Este Es Es La Otra Cuestión De La Lucha Libre Que Este Que Desgraciadamente Pues Volvemos Casi A lo Mismo De Un Puncito Se Diga Lo Que Se Diga Que Tenemos Arreglos Que Sabemos Quien Va Ganar Que No Nos Hacemos Nada Que Acuerdos Y No Estás Muy De Acuerdo Y Lo Que Decíamos Hace Rato Si Te Calientas Y Te Andra Rompiendo El Hocico Como Decimos Y Abajo Nadie Se Mete Todo Mundo Se Abre Y Dense Hasta Que Estén Contento Y Ya Que Se Dan Reconozca Que Que Te Rompieron Aquello No Ahora Si Andamos Trabajando Vamos A Seguir Y Es Como Seguimos No Solamente Por Ese Tipo De Pleito Sino Más Bien Por Lesiones También Que Tanto Que Viajas Que Llegas Cansado Que Llegas Más Comido Que Llegas Más Dormido Que Llegas Deshidratado Te Lesionas Yo Tengo Mira Este Es Mi Famoso Biso Un Pedacito Tengo Tu Crees Que Yo A puro gusto Me lo hubiera Rompido Rompido No Pues Me Rompido Este Equipo Grande Porque El Tríceps Que Se Llamas Trí Tiene Tres Músculos Lo Tiene Partido De La Mitad Yo Le Tengo Prótesis En El Tiene Derecho Este También Cuando Traían A Los Elefantes Esos De Estados Unidos A Cargar Este A Todos Esos Grandotes Y Cargar A Fuerza Porque Se Te Sentaban Y Vas Para Abajo Después De Cabeza Y Pues Tengo Hernias Hernias En Las Ingles Estoy Operado Tengo Aquí Pero A Raíz De Hacer Todas Esas Cargas Tengo Todo Ese Tipo Desgarras Tengo Una Operación En La Cabeza De Una Por Sita Severa Que Traje Por Muchos Años De Codo Que No Quedaba Hasta Que No Me Operaba Y Ya Quede Bien Pero Pues Eso Dejamos Nosotros En El Ring Y Son Lesiones Que Que Y Gracias A Que Presum No Nunca He Fumado Tomado Soy Bebedor Social De Ciertos Lugares Sí Pero Tampoco No Pues Tampoco Usé Esteroides Nunca Jamás Nunca Jamás Usé Esteroides Entonces Yo Considero Que Esa es Parte De Que Trato De Cuidar Me Es Muy Delgado Me Dice Que Sigo Haciendo Haciendo Ejercicio Cuido Mi Alimentación Trato De Hacer Un Mendo El Sañuno Y Comer A Sus Horas Y Darme La cena A Sus Horas Y Tratar De Descansar También Y Pues Es La Manera En la Que Me Mantengo Más Cariños Mil No La La Es Que Fascinante Con Todas Las Historias Yo Creo Que El Público Pues Más Si Si Nosotros Nos Emocionamos Imagínese El Público Yo Tengo Una Pregunta Ya Relacionado Con El Legado Que Deja Usted Que Siente A ver A su Hijo Este Ya Estar Luchando Como Se Dio Ese Proceso De Que Fuera Luchador Bueno Pues Obviamente Que Los Hijos Crecen Con Uno Verdad Y Pues Crecen Yendo Contigo Yendo A las Arenas Acompañándote Y Aunque Por Mucho Que Los Quieras Dejarte En Tu Casa Pues Es Difícil Es Imposible Siempre Siempre Te Acompañan Van De Una Manera De Otra Era La Manera De Que Cuando Estaba Aquí En México Me Acompañaban Algunas Vezes No Siempre Pero Si Andaban Conmigo Y Después De Las Después De La Luchas Siempre Nos Lleva A cenar Siempre Acompañado El Camino Pero Pues A A A Los Dos Que Luchan Alberto Que Allá Se Quitó La Máscara Nunca La Perdió Allá Le Dieron Muchas Posibilidades Sin Máscara Y Pues Lo Utilizó Es Empresa Un Tiempo Y Proyectó Muy Bien Porque Ganó Como Es Que En Base A La Preparación Que Tú Dices Como Yo Lo Platicábamos Hacimos Educación Y Nogar Donde Aprendieran Bien El Inglés Porque Eso También Eso Fue Lo Que Los Catapultó Para Que Lo Vieran Dijeron Abre Inglés Se Sabe Expresar Sabe Hablar En Televisión Sabe Sabe Luchar Se Sabe Defender Porque Eso Es Bien Importante Que Se Sabe Defender Porque Allá También Hay Muchos Caladores Y Caladores Peor Que Acá Que Se Protestan Por El Simple De Ser Latino Estás Ganando Torneos Y Compranatos Y Cinturones Y Trofeos Y Se Pueden Celosos Entonces No Falta Quien Que Te Ponga El Micro Igual Entonces Tienes Que Defenderte Si No Sabes Defender Entonces En Base A Todo Eso Que Aprendió Un Que También Fue Seleccionado Nacional Fue El Campeón Nacional No Se En Que Capitura Creo Que En 85 Kinos Este Luchador De Greco Romana Representado México Juegos Panamericanos Centroamericanos Este Fue Campeón Mundial Juvenil Segundo Lugar Campeón Mundial Juvenil En Rusia Este Entró A Todos Los Abiertos De Estados Unidos Que Eran Selectivos Para Ir A La Olimpiada Y Cuando Le Tocaba Ir A Olimpiada Dejaron De Comité Olímpico Mexicano En La Federación De Lucha Olímpica Cerraron Las Puertas Y No Fue Ningún Seleccionado Y A Él Le Pronosticaban Medalla De Oro Porque Le Se Va Se Cierra La Federación No Van No Mandan Equipo Olímpico De Lucha Equipo De Lucha Olímpica Y Ya No Van Entonces Él Empieza A Ser Luchador Profesional También Está Haciendo La Carrera Arquitectura Termina La Carrera Y Este Y Se Quiere Dedicar Al Profesionalismo Pues Bueno De Acuerdo Yo Empiezo A Entrenar Conmigo Y Luego Sigue Entrenando Ahí En El Sindicato Con Ojos Compañeros Y Debuto En Japón Allá Lo Debuto En Japón En Una Empresa Que Se Nava La Que La Kageki No La Azteca Kageki No Se Luchador Que Se Luchado Estuvo En México No Se Le Gusto El Hambro Azteca Y Allá Lucha Como Azteca Y Tiene Su Empresa Y Allá Yo Fui A Luchar Con Es Empresa Igual Puros Torneos Y Me Llevo A Alberto Que Allá Lucha Con El Dos Caras Junior Lucha Con Dos Caras Junior Allá Debuto Allá Tuvo Muy Buena Aceptación No Se Sentía Muy Bien Porque Es Novato Empiezas Primera Vez Y No Es Lo Mismo No Como Que Platicamos Cuando Tienes Primera Lucha Tu Tienes Luchas Y El Torneo Que Vamos Empieza A Verse Mejor Cada Vez Regresamos A México Me Vuelve Bien Porque Lleva Una Cantidad Que I Tu Vas Y Cuando Tu Quedas Bien Lo Que Tu Vas Ganando De Rápente Te Dan Un Sobre Extra Y Eso De Que Es Son Bonos Que Te Dan A Poco Aquí Te Dan Bonos Y Luego Regresamos A México Y Yo Estaba Luchando En Entonces Para La Triple A Y El Empieza En La Triple A También Ahí El Patrón Si Lo Usa Conmigo Y Lo Pero Pero No Un Nivel Como Él Quería Y Está Ahí Unos Meses Nada Más Y Tiene Contacto Con La Empresa Mexicana De Lucha Libre Y Se Va Para Allá Y Allá Con Mucho Éxito Llega Y Sobresale Destaca Crece Y Luego Ya Lo Ven Los De La W Y Después Se Llevan Para Allá Están Unidos El Más Chiquillo También El Chiquillo Este También Fue Muy Buena Y Yo Considero El Más Chiquillo Más Fuerte Más Fuerte Que Alberto Es Masivo Tengo Al Psicodélico Y Fuerte Pero También Aparte De Fuerte Él Fue Bujeador Entonces Sabe Meter Muy En Los Puños Y Fue También Jitsu Entonces Sabe Defenderse Muy Bien Y También De Lucha Olímpica También Fue Campeón De Olímpica No Se En Que Te Cober Seme Completo Pero Allá Le Llaman Por Kilos Y Este También Estaba Bien Preparado El Muchacho Bien Preparado Porque Aquí No Falta Si Quieres Dedicar A Esto Tienes Que Aprender A Defender Si No Mira Mejor Vete Porque Si No Se Empiezas A Bailarle Para Acá Y Mueves El Bote Y Guau 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 Y Luego Dejas Caminar Y Agarrar Sillas Lámparas O sea Señor O sea Señor Lucha Pues Para Que Para Que Para Que Te Preparas Y Este Pero Pues Bueno Mi Podido Mantener Sostener En Un Nivel Y Respetar También Porque Mis Hijos No Son Goceros No Son Maleducados Así Los Enseguido Y Son Respetuosos Entonces Pero Claro Pues Alguien Se Les Pone Al Brinco Pues No Saben Con Quien Se Pone No La Verdad O sea Siendo Honestos Sin Sin Presumir Pero En Base A Que Eso Es Lo Que Tú Como Legado Les Dejas Si Es Algo Muy Padre Como Lo Acaba De Mencionar En Diferentes Entrevistas Siempre Mencionan Lo Mismo De Que Le Agradecen Todo La Preparación Tanto Académica Como Física Y Yo Por Eso Se Le Preguntaba Porque Usted Llegó En La Plática Diciendo Que Usted Quería Ser Luchador Sus Hijos En Algunas Entrevistas Dicen Lo Que Querían Ser Disciplina Que Usted Tuvo Creo Que Se Las Pasó De Cierta Forma A Sus Hijos Y Es Algo Muy Padre Y A Mí A A Llega A La Mente Esta Pregunta Ya Cuando Su Familia Sus Padres Y Hasta Sus Propios Hermanos Cuando Logra Cumplir El Objetivo De Ser Un Luchador Y Tantos Viajes Tantos Campeonatos Que 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 Le Difícil De Contestar Pero Este Pues Uno Yo Siempre He Tenido Los Pies En La Tierra Yo Nunca Me He Sentido Juan Camanei Ni Que Yo Soy El Campeon Y Llego A mi casa Para Que Todos Me Miren No No Y Lo Que Regreso A Los Tecistas Levantadores De Pesas Fisicoculturistas Luchadores Y Este No Te miento Pero Yo El Chamaco Pues Todos Mis Hermanos Llevaban Trofeos A la Casa Los Ciclistas Los Fisicoculturistas La Tiraba Al Arco El Máscara Pues Fue El Míster México El Ganó Muchos Títulos Y Todos Los Trofeos Que Se Ganaban Todos Estaban En La Casa De Mis Padres Yo Llegué A Contra Mis Cerca De 150 Trofeos Y Reconocimientos De Medallas De Diplomas Que No Sabía Ni Dónde Ponerlas En Una Sala Grandísima Que Tenían Mis Padres Y Este Así Como Tú Máscara Y Este Lleno Sí Todo Lleno Y Este Pero Pues A Lo Que Voy Es Que Llega Un Momento En Que Tú Lo Ves Tan Natural Tan Sencillo Tan Fácil Como Pues No Lo Presumes No O sea Llega Uno Más Entonces Yo Empiezo A ganar Con El Rostro De Su Gimnasio El Primer Trofeos Porque Antes Las Competencias De Turismo Se Hacían Novatos Y Clasificados Y Peleaban Con Las Categorías De Mejor Brazo Mejor Pectoral Mejor Espalda Mejor Abdomen Más Musculado Mejor Pierna Eran Seis Subdivisiones Yo Gané Tres Y Más El Mister Olimpia De El Gimnasio Cuatro Trofeos Y Yo Lo Limpiaba Muy Emocionado Y Después Ya Gané Otros Trofeos Y Más Trofeos Y Más Trofeas Y Hay Un De Asombrarse De Sentirse Que Eres Tu Aquel No Yo Siempre He Tenido Los Pies En La Tierra Como Me Enseñaron Mis Padres Y Mis Hermanos Y Nunca Me Y Aprendiendo Siempre Algo Nuevo Como Todo En La Vida Y Así Ha Sido No 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 Que Me He Sentido Que Acá Pues Ya No Se Ha Sido Pues Yo Igual En La Vida Misma No Yo Trato Igual Como Me Trato Los Trato No Tengo Problemas Para No Hablar O No Saludar Al Que Barre O Que Sacude O Que Me La El Muchos De Ustedes Porque Tienen La Misma Escuela Casi Todas Las Estrellas Que Hemos Entrevistado De Que Tienen Esa Noción De Saludar A Todos Y Creo Que Es Algo Muy Padre Y Aparte Para El Aficionado Porque Al Final El Día Es Algo Algo Muy Bonito Y Muy Grato Que Se Lleva Para Toda La Vida Quizás Usted Lo Día Se Los Anuncié A Todos Mis Aficionados Y Mis Seguidores Y Gracias Muchas Gracias Por Invitarme A Esta Entrevista Y Dime Chances De Próximamente Voy a Tener Mi Canal ¿Cómo Se Va Llamar? Todavía No Tenemos Una Idea Dos 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 Si Va a ser Pronto Vamos A Tratar De Hacer Algo Porque Si Pues Gracias A Dios Ya Tenemos En Instagram Un Y Y En Instagram Son Más De 12 Mil O Tiene Buena audiencia Pues Vamos Esperar Que Incluso Puede Funcionarnos Por Algo Más De Datos Y Pues Gracias A Ustedes Muchachos Más Traños Mil Junio Por Haber Me Invitado Espero No Haber Lo De Frodad Y Haber Contestado No Al Contrario Ya Dabas Para Finalizar El Vídeo Tanto Otra Pregunta A ¿Qué opinas De la lucha De antes De la actual? Híjole Pues Si Yo Siento Que No Podemos Hablar Mal De Que Antes Fue Mejor Que Ahora Que Ha habido Muchos Cambios Pues Eso Si Ha habido Muchos Cambios Posiblemente No Sabemos Si Para Bien O Para Mal Pero A veces Nos Damos Cuenta Que Ha sido Al Revés No Es Para Muy Bien Sino Más Bien Para Más Mal Porque Pues Este Pues Donde Está La Gente Que Llenaba Las Arenas Este Yo Respeto A Todos Los Que Se Suben A Un Ring Si Yo Lo Respeto Porque Tienen Un Gran Valor Para Hacerlo En Base A Que Muchos De Ellos De Los Actuales Tienen Conocimientos Raquíticos De Lucha Libre Pero Hacen Cada Lance Y Cada Espectacularidad Que Nos Hace Verse En El Aire En El Cual Pues Mi Respeto Para Los Muchachos Estos ¿Verdad? Que Yo Creo Que No Es El Camino Porque Este La Lucha Libre Siempre Ha Sido Un Deporte Que También Ha Tenido Una Longevidad Muy Grande Tú Puedes Ser Muy Longevo En La Lucha Libre Tener Como Nosotros Que Ya Tenemos Más De 30 40 50 Años Luchando ¿No? O Que Tuvimos Cerca De 45 ¿No? Como Ningún Otro Deporte Como Ningún Otro Deporte Pues Con Muchos Riazos Ya Viven Las Llesiones Que Tenemos Las Lástimadas Que Tenemos Y Que Nos Han Dice Que Nos Retiremos Pero Este Pues Yo Creo Que Los Luchadores Actuales No Pueden Decir Lo Mismo Y Que Puedan Durar Ellos Este 30 Años 35 40 Años Como Estamos Todavía Nosotros Con Cierta Vigencia ¿No? Yo Creo Que Si Les 5 10 Años Y Lo Vivimos Porque Si Nos Retrocedemos Un Poquito A La Época En La Si Tu Hablando No Mal De Nadie De Nadie Ahí Está El Compañero Conan Si Me acuerdo Cuando Empezó Y Llegó Aquí Pues Ese Tipo De Lucha Ese Tipo De Actividades Bueno El Compañero Vampiro Canariense Que Llegó Duró No Muchos Podemos Mencionar Este 10 Es Una De Las Más Peligrosas Yo Considero Que La Más Peligrosa De Todos Los Deportes Y No Critico Las Artes Marciales Vistas Que Hay No Las Critico Porque Tienen Su Trajito Pero Allá Tienen Un Cobijo Muy Grande De Autoridades Y De Médicos De Una Agrupación En La Que Te Dan Un Golpe Y Te Vas Al Ruelo Y Te Siguen Dos Te Levantan Hasta Cuántos Accidentes Fatales Hemos Tenido En La Nucha Libre Fatales Porque Si Pensionamos Nombres Me Van A Faltar Dedos De La Mano Decir Muchísticamente Hablando Arriba Del Rín Se Nos Fueron Fulano Zutano Mengano Perengano Y Muchos Accidentes Que Yo Conocí En El Rín Y Que Conocí De Comaneros Retirados Y Por Lo Mismo Que Morí Por Lo Más In Que Deporte Pasa Ninguno Ninguno Osea Mi Respeto Para Todos No Me Meto En Contra De Nadie Pero Allí Bendito Sea Dios En Esas Empresas Que Bueno Para Cuidar La Integridad Del Detaliador Si Vienen Los Golpes En El O Atrás Del O O Por Que Porque Aquí Tienes El Sentido Del Equilibrio Entonces ¿Dónde te atacan? Pues Acá ¿Dónde te atacan? Acá Entonces O Al Mentón Donde Pierdes El Equilibrio Porque No Completo Y te Para La Pelea Porque Ya Vas Tienes Tu Integridad Aquí Desgraciadamente No Se Cuidan No Nos Cuidamos O No Tenemos Autoridades Que Nos Cuiden De Ese Tipo O Empresarios No Sé Que Nos Falte Que Nos Proteja Que Nos Cuiden Desde Ese Punto De Vista Pero Pues Es Son 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 Situaciones Muy Personales Que Yo Veo Y Que Y Que No Critico Respecto Todos Los Deportes Todos Los Deportes De Contacto Son Peligiosísimos Aquí Nos Lesionamos Nos Lastimamos Pero No Hay Como La Lucha Libre Y No Porque Lo Diga Yo Como Lechador Profesional Lo Digo También Como Mateo Que Fui Como Lechador Amateo Que Fui Yo Lo Digo Como Como Este Del lado Como Aficionado No Como Luchador Que Este Deporte No Mi Respeto Y Como Tú Comentaste Que Si Sube Un Rimp Hay Que 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 Valor Porque Si No Estás Preparado Y Se Sube Imagínate Claro Si Estás Bien Preparado Tener Una Preparación Que De Ser Tenido Como Luchador Amateo Antes De En Donde El Maestro Que Enseña Pues Tiene Que Ser Para Todo Hay Puntos Claves Para Hay Puntos Claves En Las Cuales Hasta Para Hacer Una Rodada Al Frente Como Tienes Que Poner La Posición Del Cuerpo Cómo Pulsarte Con Las Piernas Cómo Lavar El Techo Para Poder Hacer La Rodada Perfectamente Porque Si No Sabes Hacer Si No Haces Puntos Mortales Pricar Las Cuerdas Hacer Cierto Tipo De Actividades Que Son Y Se Requieren En Forma Indispensable Hacer Ciertos Claves Para No Lesionarte Y Si Tuviste Una Mala Preparación Te Dieron Un Bonito Cuerpo Y Bonita Cara Y Te Llevaron Tres Maromas Como Muchos Les Han Hecho Y Ya Los De Los De Que Madre Pero Mira No Han Durado Muchos Es Que Mucha Gente Se Ha Motivado Gracias A Los Videos Escuchando Sus Historias De Todas Estrellas Como Usted Antes Anteriormente Pedíamos El Consejo Para El Debut Del Personaje De Junior Porque No Me He Presentado Todavía Como Junior Pero También La Gente Como Para Que Hagan Su Sueño Realidad O Lo Que Se Desempeñan Un Consejo Que Le Quiera Dar A Su Público No Pues Yo Creo Que No Les Doy Las Gracias Porque Gracias A Ustedes Todos Los Que Nos Ven Ahora En La Actualidad En Todas Las Redes Sociales En Facebook En Instagram En Estos Canales De Youtube Pues Gracias A Ustedes Porque No Hay Más Que Dar Las Gracias Nos Mantenemos Vigentes Y Donde Pues En El Caso De Nos En El Caso Mío A Y Seguirme En Facebook Y En Youtube Y Digo En Facebook Y Instagram Y Próximamente En Este Canal Yo No Soy Más Que Agradecido Verdad Porque Pues Gracias A Ustedes Nos Mantenemos Y Nos Sostenemos Y Ahorita En La Actualidad Que Se Está Veniendo Esta Situación Desde Hace Más De Un Año En Marzo El Año Pasado Que Pasamos Con Esta Pandemia De Dejamos De Trabajar Dejamos De Tener Todas Las Actividades Porque Yo Aparte De Ser Este Luchador Pues También Estudié La Carrera De Quiro Físico En El Cual Este Tuve En Consultorio Lo Tengo Todavía No Estoy En Activo Trabajando No Estoy En Activo Trabajando Pues Háblanos De Estos Dos Caras De Es Otra Progresión Que Híjole Pues Ya Nos Vamos A Largar Y Te Pega En No Que Te Iba Decir Si La Carrera De Quiro Físico La Termine En Una Escuela Tengo Mis Títulos Tengo Mis Diplomas Y No Son De La Universidad De Santo Domingo Son De De Veras Pero Este Tienes Consultorio Tengo Mi Consultorio Si No Estoy Ahorita Ejerciendo Tengo Un Año Que Ejerzo Pero Debido A La Quiropráctica No Fue Ya Describe En Paz Descanse Pero Por eso La Verdad No Me La Juego Todavía Ya Me Pusieron La Primera Vacuna Voy Esperar Que Me Ponga La Segunda Y Dejar También Unos Días Todavía Hace Un Es Casi Porque Tengo Entendido De Acuerdo Lo Que Hacer Medicina Y Lo Que Me Dijo Después Después De Que Te Ponen La Primera Tienes Una Protección De Un Tanto Por Ciento Que No Llega Al 25 Pero Cuando Ya Te Pone En La Segunda Aplicación Ya Tienes Un 98 O Más Para Que Puedes Tú Pero Eso Tarda En Hacer Reyección Como 15 Días Tres Semanas En Las Cuales Te Equilibras Y Estás Prácticamente Librado De Eso De Momento Pero Si Te Tienes Que Seguir Cuidando Esta Es La Alternativa Que 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 Tú Hablas Como Que Es Lo Que Cura Y Cómo Lo Manejas Ah Este Son La Carrera De Quirofísico Que Termine La Termine En Escuela Palma Tengo Un Título Como Quirofísico La Carrera Carrera De Quirofísico Quirofísico Quiro Significa Manos Si Físico Trataba A esa parte Si A esa parte También En el Politécnico Estudié A su Cultura Ahí En la Escuela Palmer Donde Estudié La Carrera De Quirofísico Te Enseñan Diferentes Tipos De Terapias Alternativas Para Rehabilitarnos Con Los Ligamentos Tendones Articulaciones A Voce De Masaje Porque El Masaje Que Debes De Dar Y Debes Aprender A Dar Es Que Tienes Que Conocer Primero El Donde Nacen Y Una Traectoria Y Una Dirección A Donde Van Y Se Insertan Entonces Tienes Que Aprender Todos Los Músculos Del Organismo Y Saber Cómo Manejarlos Para Poderlos Rehabilitar Porque Si Los Manejas En Un Lado Contrario Del Sentido Horizontal O Vertical Que No Corresponde En lugar De Hacer Un Beneficio Vas A Provocar Una Lesión Una Diandrogenia Como La Conocen Los Médicos En La Cual Lo Va Le Ayudas Vas A Perjudicar Entonces Tienes Que Se Tocar Un Músculo Y Dar El Masaje Y La Manipulación En El Tono Que Deben Ser Utilizando Siempre Las Manos Igual Aprender Las Articulaciones En Nombre De Cada Uno De Ellas En Nombre De Los Músculos Para Saber Cómo Manejar El Masaje Por Un Lado El Otro Hay También Manejamos Mentosas Manejamos La Hidroterapia La Hidroterapia Es Rehabilitar O Tratar Lesiones Neuromúsculos Esqueléticas Con Agua Que Puede Ser Agua Caliente O Agua Fría O Puede Ser Una Combinación Un Contraste De Las Dos Para Rehabilitar Un Músculo Entonces Todo Ese Tipo De Todo Ese Tipo De 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 Terapias Es Lo Que Yo Doy Es Lo Que Yo Hago Será Mío No No Es Este De La Casa Y Ese Es Parte De Lo Que Yo Aprendí Y Además Es Una Carrera Larga Porque Yo Nueve Dos Años Estudiando Viernes Y Sábados Todas Nueve Dos Años Viernes Y Sábados De Ocho De La Mañana A Las Tres De La Tarde Estudiando Tengo Mi Título Que Me Otorgaron Ahí De Reconocimiento Por Parte De La Secretaría De Trabajo Y Provisión Social Para Ejercer Mis Funciones Como Terapé O Así Tengo Mis Reconocimientos Y Son Acreditados Por Una Secretaría Yo Puedo Incluso Hacer Recetas No Lo Medicamentos Yo No Te Mando Antibiotic Ni Antibiotic Ni Nada Por El Estilo Simplemente Que Es Trabajo Hacer Con Las Manos Con Mendoza Con Acupuntura O Con Hidroterapia Que Puede Ser Como te Decías Tratar Lesiones Neuro Musculos Esqueléticas Con Agua Que Puede Ser Caliente O Fuera O Puede Ser El Contraste Como Cuando Tú Te Lesionas Como Lo Hielo Para Que Para Que El Musculo No Se Expanda No Aumente La Oxigenación No Aumente El Derrame Del Desgarro Y Se Mantenga En Su lugar Y Puede Rehabilitarse Más Pronto Y En Ocasiones Meten El Carro Con Dos Otro Tipo De Lesiones Y En Ocasiones Se Utilizan Contraste Para Sobre Una Vasoconstricción Y Una Vasodilatación Con El Contraste Del Agua El Agua Caliente Y Fría O Tener Compresas De Agua Caliente Dependiendo De Es Muy Amplia Es Muy Larga La Quiropráctica La Quirofísica Pero Si Gracias Oye Óscar Ya No Estás Luchando Dejimifidamente O Dejimifidamente Hace Presentación Digo Ahorita Con La Pandemia Pero Vamos A ver A Futuro Ya No Piensas Hacer Presentaciones Esporádicas O Definitivamente Pues Ya No Yo Creo que Es Definitivo Yo Ya Lo Pensé Hace Mucho Tiempo No Es De Ahorita Realmente Yo Ya No Que No Tenga Nada Que Hacer La Lucha Libre Pero Ya Ya Mi Etapa Creo Que Ya Terminó A lo Mejor Si Hago Unas Dos Tres Presentaciones Que Me Interpretar Por Tres Canepo Las Máscaras Te levantaría Eso Pues Yo Creo Que Esa Lucha No Se Va Hacer Nunca No Se Va Hacer Nunca Porque Este Pues Es Una Lucha Que Tú Sabes Que Perfectamente Que Para Una Lucha De Máscara Contra Máscara El Empresario Que Es El Que Aporta El Dinero Que Es El Que Hace Sus Cálculos Cuando Tener Una Entrada O Vender A la Televisión Y Recibir Algo Para Eso Tú Tienes Que Firmar Un Contrato No Nada Más Vas Y Te Presentas Y A ver Cuanto Me No No Tiene Que Ser Un Contato Porque Tiene Que Haber Un Convenio Entre Empresario Y Los Dos Luchadores Y De Esa Forma Este Pues Es Como Pero Para Las Cantidades Que Se Piden Ahora El Empresario Dice No Pues Me Pide Aquel Tanto Este Tanto Pues Voy A Tener Una Entrada Tanto Pues No Porque El Agro Es Imposible Hacer Ahora Para Muchas De Empresas Así Hay Empresas Que Están Establecidas Que Tienen Convenios Y Contratos Con Patrocinadores Para Que No Ya Sabemos Cuáles Son Entonces Estos Patrocinadores Este Aportan A la Empresa Entonces Dicen Pues Me Cobra No Sé Un Millón Pues Yo De Patrocinio Recibo Como Empresario Cinco Millones Pues Le Voy A Un Millón Por Es De La Más Con Aquel Y Firmamos Como Todo Se Debe Hacer Pero Si No Hay Nada De Eso Pues Hacen A las Empresas En Determinado Momento Las Que Están Establecidas Que Son Fuentes Y Tienen Mayor Proyección Pues Este Posiblemente Tengan Esa Oportunidad De Si Convencer A Un De Decir La Máscara Con Aquel Y Pues Te la Juegas Y Tú Calculando Que Vas A Pero Ya Tienes Una Cuánto Vas A Ganar No Te Vas Así Nada Más Corrir Si No Yo La Verdad Yo Pienso Que Nos Vamos Yo Al Menos Yo Siento Que Me Voy A Ir Con Máscara Cuesta Honestamente Ya Ya Nos Mencionó Que Maneja Instagram Y Facebook Ahí Se Manda Direct Es Que Mucha Afición Que Compra Máscara Usted Vende Productos Máscaras O Que Es Lo Que Tiene De Productos Oficiales Pues Ahorita Originalmente Casi Son 100% Puras Máscaras Puras Máscaras Y Pues Si Pienso Futuro Pienso Poner Algo Pienso Hacer Algo Es Entre Los Planes Me Retribuyen Algo Como Ahorita En Esta Pandemia Gracias A Máscaras Hemos Logrado Sobrevivir Muchos Yo En mi Carrera También Que Tengo De Quirofísico No Estoy Ejerciendo También Ahí Tenía Una Entrada Económica Pero Desgraciadamente Todos Algunos Compañeros Que Se Dedicaban A La Quiropráctica Y Por El Contacto Se Contagiaron Y Paz Descanse Entonces Pues Por eso Yo Tampoco Lo Hago Entonces Cuidándome Lo Paz Que Se Fueran Pero Ahora Si Que Más Delante Si Pienso Porque Me Han Preguntado Mucho Que Si Vengo Playeras Que Si Vengo Llaveos Que Si Vengo Figuras Que Si Tengo Revistas Si En Todos Sus Gastos Que Los Gastos De Tu Casa Nunca Pagan Si Oye Pero Por Ejemplo Firmes De Autógrafos De Convivencias Este Que Creo Que Están Están Pensando Ah Si Ya Empezaron A Buscar ¿No? Están Muy Fuertes Ahorita Y Lo Vas A Hacer Si Si Como No Yo La Verdad Me Han Ofrecido Ya Ir A Varios Lugares La Verdad Están Disponen Mucho Al Contagio Pero Ya Que Se Resuelva Esta Situación Y Que Podemos Tener Esta Apertura Si Lo Pienso Hacer Ya Me Han Hablado Me Han Ofrecido La Verdad Pues Considero Que No Es Lo Conveniente Económicamente Que Me Les doy Bien Baratas Mis Máscaras Pues Realmente Yo Les doy Un precio Que Considero Que Es Lo Mejor Para Mí Lo Más Legal Para Mí Yo Te Dije Que Están Baratas Porque Tú Eres Un Personaje Muy Importante Y Aparte El Más Que Una Dos Está Excelente Y Como Te Puedo Si Nos Todo Usted Contesta Los Mensajes Tanto En Facebook Como En Instagram Verdad Que Se Pongan En Contacto Vamos A dejar Aquí En La Caja De Comentario El Instagram Y El Face Para Que Estén Al Pendiente Y Si Quieren Una Máscara Ya Ya Lo Acaban De Decir Está En Un Precio Pues Que Cualquier Persona Lo Puede Adquirir Y Lo Mejor De Todo Que Lo Va Adquirir Del Propio Luchador De La Super Estrella Y Que Pues Bueno Yo Como Aficionado Estaría Encantado De La Vida Tener Una Máscara Y Más Que Te La De La Super Estrella Y Estén Al Las Reseñas Como Siempre Lo De hecho En Facebook También Que Lo Dejen De Hacer Un Poquito Porque Luego Lo Que Yo Anunciaba Se Lo Llevaban Para Otro Lado Como Si Fueran Ellos No Se Vale Yo Creo Que Hay Que Ser Honestos Y Yo Creo Mucho En Las Redes Sociales Que Ahorita Después De Instagram También Se Pasan Al También Se Pasan Al Canal De Youtube Que Voy A Tener Con Todos Ustedes Voy A Platicar Muchas Anécdotas Como Los Que Acabo De Platicar Pero Hay Cientos Cantidades De Anécdotas Que Haciendo Memoria Con Una Palabra Que Te Recuerda De Al Se Pueden Hablar De Muchas Cosas De Giras Había Giras Antes Lo Abajo Ya Había Giras En El Norte En El Sur De Costa A Costa Y De Frontera A Frontera En Fin Este Viven Increíbles Viajabas A veces Giras En Las Cuales Pues Tú Sabes Más Caray Me Mil Que Te Voy A Platicar De La Gira Del Caballo Blanco De La Gira Famosa Gira De La Costa Que Se Comentaba Y La Cual Si Dinero Yo Me Acuerdo Que Las Veras Que Fui Hasta Allá No Pues Si Estas No No Es Difícil Yo Fui Como Independiente Pero De Una Manera Muy Parecida A Lo Esa Famosa Montaña Todo Todo Eso Vas A Contar En Tu Canal Todas Las Historias Que Te Llegan A La Mente Y Hay Muchísimas Hay Mucho Que Contar Como Luchador De Muchos Años Y Yo La Verdad Quedé Fascinado Este Tiempo Que Estoy Platicando Contigo Me Olvido De Todo Creo Que A Veces Una Terapia Estar Estar Escuchando Tu Vida Y Tus Anécdotas Muy Contento Yo Espero Que La Gente Quede Más Contenta Al Ver Y O Este Program Gracias Muchísimos A los Dos Se Los Agradezco Julio No Muchísimas Gracias Al De 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 A Que Un Gran Luchador Un gran Exponente De La Lucha Libre Mexicana Pues La Verdad Yo Estoy Muy Agradecido Y Pues Más Para Los Jóvenes Que Están Viendo Esto Y Quieren Dedicarse En Cualquier Deporte Pues Vean El Ejemplo De Estos Dos Grandes Leyendas De La Lucha Libre Recuerdan Amigos En Suscribirse Activar La por la invitación y gracias a todos ustedes por vernos